...la afición al estadio, una estupenda entrada, seguro que va a registrar el Camp Nou para dar la bienvenida a los campeones. Ahí estamos viendo a los jugadores en el túnel de vestuario con esa camiseta y ese logo solidario que hoy estrena el Barcelona. El logo de Unicef, a su lado el rival, el enemigo, vestido de amarillo, el equipo búlgaro del Levski de Sofía. José Antonio Luque, aquí estamos para debutar en la Champions junto al Barça, debuta también Territorio Champions, debuta Antena 3. Y debuta el campeón al que tenemos ahí en el túnel de vestuarios, está también el Levski, suenan ya las notas, los acordes del himno del Barcelona, esos hombres a los que ven ahí van a aparecer en unos instantes en el terreno de juego, en el palco de autoridades que visitábamos hace un momento con Eva Turegano. Las personalidades también toman asiento, aquí se va a alzar el telón de la Liga de Campeones. Y suena el himno en el Camp Nou y se han puesto de pie nuestros comentaristas hoy, Risto Stoico, Michael Ladrup. Risto, los pelos de punta, te estoy viendo emocionado viendo a tu Barça y a tu equipo y al equipo de tu país, al Levski. Eso es normal que hay algo de emoción, pero yo creo que los dos equipos van a ser un buen partido, yo creo. Siempre es especial a Michael el debut, el estreno en una competición tan importante como es la Champions, importante también arrancar bien en ella, ¿no? No, siempre es importante arrancar bien, pero yo creo que este año aún más porque estamos hablando del campeón del año pasado, así para el Barça hoy es fundamental empezar bien. Los equipos formados ya sobre el terreno de juego, José Antonio Luque, va a ser momento también dentro de unos instantes de repasar las alineaciones. Entonces, cierta sorpresa en la alineación del Barça, Rijkaard en estos primeros compases de temporada está sorprendiendo con los once iniciales. Está dando descanso, están funcionando las rotaciones. Básicamente lo que está es decidido a rotar a su plantilla, lo ha demostrado en el primer partido de liga en Vigo, donde no jugó Ronaldinho, lo demostró el pasado sábado frente a Osasuna, no jugó Carles Puyol. Y lo demuestra hoy, cuando vemos el repaso a los que van a ser protagonistas de este partido, hoy, lo decíamos al principio, no va a estar en la formación titular, no le busquen ahí porque no le van a encontrar a Xavi, no van a encontrar tampoco a Leo Messi, ni a Gianluca Zambrota, que tendrá que esperar para debutar en Europa, en la Liga de Campeones con el Barça. Richard, más fácil. Risto, ¿te ha sorprendido la alineación de Rijkaard? Hombre, sabiendo que el domingo hay otro partido más importante que este, y yo creo que Frank ha hecho bien para cambiar a algunos jugadores que le dan descanso para el próximo partido. Ahí hemos visto ya a Márquez, posiblemente la gran sorpresa en la alineación del Barça, la ausencia de Márquez ni siquiera en el banquillo, José Antonio. Sí, tampoco está Silviño, Silviño está en el palco presidencial, ahora se están anunciando a través de la megafonía las alineaciones, cuando el Barça va completando el estadio, el Camp Nou. Ahí tienen la del Barcelona con Víctor Valdés en la portería y Juliano Vélez en el lateral derecho, Carlas Puyol, Lilian Turam en el centro de la faga, Giovanni Van Bronjors en el lado izquierdo, ahí los tienen también dispuestos. Tiago Mota por delante, a su derecha Juli, por delante Iniesta, a su izquierda Deco, Ronaldinho y Samuel Eto'o como hombres más adelantados. El árbitro que ahora sortea los campos es Konrad Klautsch, es austríaco, los capitanes Carlas Puyol y uno de los centrales del equipo búlgaro, Topuzakov, el capitán de la formación del Levski de Sofía. Y en unos instantes van a ver también la disposición táctica del conjunto búlgaro, es el campeón de su liga, aunque ahora mismo va tercero. Ahí tienen a los 11 protagonistas que visten de amarillo, Petkoff es el portero. En la defensa cuatro hombres, Milanov, Topuzakov el mencionado, Tomasic y Stanislav Angelov. Por delante de ellos tres, el veteranísimo Borivirov con el francés Bagdón y el nigeriano Ero Moizbe. Por delante de ellos, Zilkiski, Angelov y Jovov. Juan Antonio Samarán, que en el palco, esto está a punto de comenzar. Ahora Risto Stoikov nos va a analizar, seguro que sabe mucho más de este equipo búlgaro, pero está todo listo, todo está dispuesto para que arranque la Champions en Antena 3, para que arranque la Champions en el Camp Nou, en la casa del campeón, José Antonio Luque. Listo, dispuesto, preparado, toca narrar, adelante. En cuanto el árbitro austríaco de la orden, ya ha recibido el ok de los dos porteros de Víctor Valdés y de Georgi Petkov. Así que enseguida va a dar la orden, va a arrancar para el campeón la defensa del título que consiguió el pasado mes de mayo en París en una inolvidable final y que podría concluir, los barcelonistas evidentemente así lo esperan, el 23 del próximo mes de mayo en Atenas, en el Estadio Olímpico de la capital griega. A punto de comenzar, se está demorando un poquito, ahora sí, mueven ya los búlgaros, el partido ha comenzado, se alzó el telón de la Champions, está jugando Angelov para el Levski de Sofía. Primer balón para Beletti, lo recupera el brasileño, viene para ayudarle Mota, deja atrás para Turán, se estrena el francés hoy en la Liga de Campeones con el Barça y el patadón de Valdés arriba, buscando ya Samuel Eto'o, ha despejado el único hombre que ha jugado Liga de Campeones con este equipo. El dorsal número 4, Tomasic, croata, jugó con el Genk hace 4 años. Balón para Bagdón, el francés, tocando cortita ahí en el círculo central, aguantando de momento la posesión los búlgaros, Angelov presionado por Ludovic, Juli sale el búlgaro con el cuero controlado, se encuentra con Mota, pone el balón adelantado, ahí va a llegar con ventaja Turán, recupera al francés, el ex jugador de la Juventus, le presiona Jovov, aguanta Turán, que bien ha sacado Turán para Mota, este con Juli, con problemas ahí, es Beletti, el hombre que avanza, que progresa ya y buscará arriba al propio Juli, no pudo bien a Eto', no pudo con ninguno de los dos, recuperaron los búlgaros. Balón para el nigeriano, al que todo el mundo en Bulgaria conoce como Richard, al final perdieron el balón los búlgaros, hubo falta la primera del partido de Samuel Eto'. Risto, estábamos pendientes de ese análisis de la alineación del Levski de Sofía, tú les conoces bien, tienes a muchos jugadores en tu selección. Solo viendo esto, son nueve que están conmigo a selección, algunos vienen de jugar todos los partidos, algunos están destoplentes, pero le da una tranquilidad en el equipo, porque ya ves como es prácticamente dominando hasta el primer minuto, que no se abre mucho, donde da mucho, digamos que decir, los tres de medio campo y los cuatro defensores son muy cerca de uno y otro, que hay muy poco espacio. Michael, a este equipo que en principio tiene que venir aquí a conservar un resultado, un empate le vendría de perlas, vamos, le afirmaría seguro el equipo búlgaro, por ejemplo, en estos momentos. ¿Cómo se le tiene que jugar a un equipo que se encierra? Perdona, perdona Manu, que va Juli, que va Juli, fuera la primera del partido, lo pegó con la menos buena y se le ha ido. Pero lo que está pasando hoy, obviamente, es algo que pasa casi cada vez que juega el Barça en casa, quiere decir que si la Barça se cierra muy atrás, hay que jugar muy rápido, lo que hace el Barça cuando juega bien, hay que cambiar de un lado a otro, entonces tienen que entrar los jugadores así, en posición de balón, arriba, que van a decidir los partidos, que es Ronaldinho y todo ese día, ¿no? Hay que jugar rápido, eso lo veremos también, seguro. Lo intentaba ahora Deco, pero perdió el balón el portugués, ha recuperado Bagdon, el jugador francés, este tiene buen toque de balón, moviendo a la banda, ahora el balón adelantado que va a recuperar Puyol había fuera de juego, ha indicado el árbitro, no, balón de banda, para el Barcelona va a ser Giovanni Van Bromhorst, el hombre que ponga el balón en juego, adelantando ya para Deco, aguanta el portugués, deja atrás de nuevo para Van Bromhorst, están presionando los búlgaros ahora muy arriba, primer balón que toca Ronaldinho, primer balón que pierde Ronaldinho, primera falta que cometen sobre Ronaldinho, la indicó el árbitro, la cometió Zizko Milanov, el lateral derecho internacional, como todos los búlgaros, me decía Stochkov que en el Eski de Sofía pasa una cosa que no pasa en el Barça, en el Eski de Sofía todos son internacionales, en el Barça no, es curioso. No, yo creo que hay jugadores que están a sub-21 y a veces vienen conmigo a selección, es normal que, digamos, en Melon, que tiene 20 años, otros jugadores, digamos, entre el Kiske y yo, también vienen conmigo a selección. Cuidado que va, Eto, buscando la frontal dentro para Iniesta, se cruzó para despejar, Tomasic, el croata la envió fuera, Reijers y Neskens, entrenador y uno de los segundos, el holandés, compatriota como él, y que participó en la única eliminatoria en la que hasta ahora en Europa se han enfrentado el Barça y el Eski de Sofía, en una eliminatoria de la Copa de la UEFA. Luego la comentamos porque va a Deco. Como si participó, metió un gol y todo, ¿verdad? Metió un gol, participó, el Barça ganó aquí golgadamente, 4-0, perdió en Sofía 5-4, pero se clasificó. Beletti, para Juli, aguanta el francés, de nuevo a la banda para Beletti, sale para presionar el Eski, tiene que tocar atrás Beletti hacia Turam, Turam con Puyol, de momento, el Barça no mueve rápido como pedía, como requiere el fútbol del Barcelona, como dice Michael Laudrup, al final hay saque de banda ahora en esa acción de Deco, balón para el FC Barcelona, Bagdor la ha hecho fuera, Ivan Bronhoff se la pone en movimiento ya para el Ronaldinho, el gaucho para Deco, la pared no es buena, el balón le queda a Milanoff, recupera, deja atrás para el capitán, Tofuzakog, a la banda buscaba al propio Milanoff, echó fuera el balón Van Bronhoff, jugará de nuevo el Levski de Sofía, con cuatro minutos y medio de partido, aguantando bien, sin problemas, el Barça de momento ni aprieta ni ahoga, balón para Deco, ahora lo va a intentar otra vez, con Iniesta, Turam, se incorporan todos, por la derecha Beletti, Puyol recibe, sin embargo, tocarán la banda hacia Giovanni Van Bronhoff, arriba se mueve Ronaldinho, va a recibir en diagonal, taconazo de lujo, el primer lujo del gaucho para Deco, corre por la banda Van Bronhoff, se aguanta Eto'o, Eto'o deja atrás para Ronaldinho, arriba se mueve Iniesta, se mueve Juli, Ronaldinho busca Juli, no, llegó el francés, saque de puerta para el Levski, de momento aprieta pero no ahoga. La idea no era mala de Ronaldinho, pero también era muy difícil que ese pase llegara con éxito a Juli, y Risto, parece que a los búlgaros no le habrás pasado tú el vídeo del partido de la Supercopa de Europa, ¿no?, el vídeo del Sevilla, porque han tomado buena nota de cómo el Sevilla controló al Barcelona. Bueno, de momento está controlando bien, pero llevamos ya solo 5 minutos de partido, tampoco fue él. Por cierto, Risto, el uniforme tan blanco del portero es una idea... No es blanco, no es blanco. No parece como quieras. Balón para Ronaldinho, la pierde, intenta recuperarla ahí Telkiski, presionado por Van Bronhoff, recuperó bien Van Bronhoff para Deco, vuelve a la carga el Barcelona, buen balón de Deco para Ronaldinho, le ha ganado la espalda a Milano, aguanta el gaucho, se ha ido, resbaló el búlgaro, se va Ronaldinho, buen tren en el área, ya hay peligro, Eto'o de cara, deja, va a ir a matar Iniesta... ¡Gol! ¡Iñesta! ¡Gol! ¡Iñesta! ¡Gol de Andrés Iniesta, el primero del partido! La piña de los jugadores del Barça, el campeón acaba de inaugurar su casillero en la Champions 2006-2007, la jugada de libro, ahora la verán repetida, Deco para el gaucho, el gaucho para Eto'o, Eto'o para Iniesta, y el manchego ha soltado el zapatazo desde la frontal, ahí está recibiendo la asistencia de Eto'o, y ahí engatillando para batir a Petkoff e inaugurar el marcador, el Barça ya gana por 1 a 0. Casi la misma jugada contra el último partido que fue contra Osasuna, la última, la misma jugada. Sí, solo 4 minutos más tarde, porque contra Osasuna metieron nada más empezar el partido. Bueno, pero es la misma. Michael, llegó el juego rápido, veloz, las combinaciones... No, sí, empezó con la lateral derecha. Espera que puede venir el segundo, espera que puede venir el segundo, Michael. Está Juli, tiene delante a Eto'o dentro del área, va a recibir el camerunés, metió la pierna para despejar la defensa búlgara, pero vuelve a la carga, Beletti con Juli, Juli con Beletti. Ahí está uno de los héroes de París, tocó Beletti el último, creo que se equivoca al auxiliar, pero hay córner para el Barça. ¿Lo decías, Michael? Sí, estaba diciendo que la jugada empezó ahí por la izquierda, que cayó el lateral, entonces ahí rápido Ronaldinho, un pase, entonces vimos la jugada rápida entre él, Eto'o, y luego al final terminando con Iniesta, que es un shoot muy fuerte. Y el plan inicial de los búlgaros pues ya en el minuto 7... Desarticulado. Desarticulado por completo. Ahí va el córner del gaucho, Ronaldinho dentro, muy al corazón del área, despejó la defensa búlgara, va a tratar de controlar Jovov, se la saca de encima, recupera Turán, arriba buscando a Ronaldinho, deja pasar Topuzakov, el balón directamente a la línea de fondo, jugará el Levski de Sofía, y está de nuevo la jugada de Ronaldinho, levanta la cabeza, Eto'o la deja atrás, esa es la reacción del gaucho cuando ve entrar el cuero, la sonrisa del fútbol mundial, es jugada de libro, Michael, ¿eh? Sí, sí. Es jugada de libro, ahí no hay nada que hacer. No, ahí no entran en la tática de nada, no, eso es la calidad, ahí. Ni siquiera defendiendo tú parabas a gaucho. No, ni yo ni listo. Dos grandes defensores aquí a nuestro lado. Claro. Sobre todo uno con cabeza, cuando yo defendía, bueno. Ahí estaba otro gran defensor, ese sí, de verdad, Puyol, intentando recuperar el balón, al final se lo lleva Richard, el nigeriano, el golpeo largo, ahí no va a llegar nadie, directamente a la línea de fondo, jugará Víctor Valdés, ocho minutos y medio de la primera parte, la reacción de Frank Rijkaard, en el momento en el que Iniesta conseguía el tanto del que ha inaugurado el marcador, y el que ha abierto la lata de los búlgaros, que ahora ya no van a poder jugar de la misma manera, o si lo hacen, pues ya saben que también por ahí son vulnerables. Balón para Ronaldinho, aguanta ante Milanoff, el gaucho protege el balón, se lo va a llevar definitivamente, se viene un poquito adentro. No puede con él. El búlgaros no puede con él. No puede con él. Deco recibe del gaucho y habilita ya la subida de Beletti, viene como extremo, ahí hay peligro, siempre hay peligro con las subidas de Beletti, llega al fondo, el centro, ¡oh, madre mía que se colaba! Casi. Metió la mano Petko para evitar el gol, porque esa de Beletti iba adentro. Iba directamente al interior de la portería, fíjense, el córner ya votado por el Barça, Eto'o otra vez tocó en un defensor búlgaro, saque de esquina. Esto empieza a ser, Michael, un ataque y gol, ¿eh? Esto ya empieza a ser ataque y gol. No, ahora los búlgaros tienen que tener cuidado en los próximos 10 minutos, pues si no, va a ser una noche muy larga. Ronaldinho, saltaba a Mota, no llegó, despeja la defensa, ha tocado Jobov, pero no hay nadie del Levski y de Sofía por ahí, todos están defendiendo, Iniesta recupera para Juli, ahí va el francés en el uno contra uno, aguanta, levanta la cabeza, busca el centro, la estrellona el defensor, en este caso en Angelov, recupera de nuevo Juli, Juli con Deco, ¡uy! ¡Lo que ha hecho Deco, madre mía! Juli la cuelga en la frontal, ¡qué maravilla de Deco! Y espérate que está Ronaldinho, se le ha ido por el viento, pero la recupera apoyándose en Van Bronhors, había tocado el jugador búlgaro, el defensor Milano, es balón de nuevo para el Barça. Ronaldinho, ¡qué buen balón! ¡Van Bronhors, fuera! ¡Casi! Otra del Barça, Iván 3, está acribillando literalmente el Barça, Levski y de Sofía. ¿Y qué pases? ¿Qué pases ahí al ladito del área, Michael? ¿Has dado unos cuantos tú de eso? No, pero otra vez, como dije antes, ahí no vale la táctica nada, ¿no? Cuando tienes un jugador que tiene esta calidad, entonces ahí no se puede hacer nada como adversario, ¿no? Pero explícame una cosa, vosotros dos que habéis estado en este campo, que sus dimensiones son muy grandes. Muy grandes y es muy difícil de equipo contrario cuanto dejas poco de espacio. Yo creo que para un futbolista, digamos, en calidad de estos es fácil. Cuidado, que sigue la máquina ese pase también, ¿verdad? Si llega el cebador, tenía muy mala intención. No, pero hay que recordar que hay dos cosas, uno que tiene que dar el pase y otro que tiene que correr, ¿no? Si no, no es genial, ¿no? Si lo hace solo uno o cosa al otro, entonces nada. Tú podías tener el pase en la cabeza, pero si no había desmarque... No, yo creo que para mí, o como Michael, cuando estábamos jugando juntos, era muy fácil de buscarle en la espalda de jugadores. Y siempre que a mí dicen que me ha gustado jugar en este campo, que es grande, de buscar en la espalda de defensor, que en el momento, cuando Broncos le ha hecho en la espalda de Milano. Vámonos a la banda, vámonos al banquillo del Barça. Tranquilidad absoluta, Pepe Gutiérrez. Bueno, el único movimiento que ha efectuado Frank Rijkaard ha sido para celebrar el gol. Se mantiene tranquilo en el banquillo. Y su segundo, ahí está Johan Neskens tomando notas. Yo creí que apuntaba el titular de alguna prensa mañana. El Barcelona practicó el tiro al blanco, por mucho que le duele a Risto. Pues ahí van los búlgaros ahora intentando sacarse de encima el vendaval. Ha despejado Puyol en primera instancia. Sigue el tarzán de la defensa del Barça. Aguanta Puyi, cae Puyi, hay falta de Borimirov. Balón para el Barcelona. Se ha levantado el vendaval en el minuto 7 con el tanto de Iniesta. Luego ha seguido en el 9 con el centro chute de Belletti. Y en el 10 con la de Van Broncos que se ha ido fuera. Y quieren más. Belletti, arriba está Eto'o, recibe cortita Iniesta. Aguanta el manchego, el autor del gol. Protege el balón, que bien ha protegido el balón Iniesta. Mota, el escudero de todos los que juegan por delante. Ronaldinho le va a doblar por la banda Van Broncos. Aguanta el gaucho. A ver qué inventa. Una por aquí, una por allá. Ahora me voy, se la doy a Eto'o, me la devuelve. Al final la perdió Ronaldinho. Atrás los búlgaros para su portero Petkoff. Y este se la saca de encima, no quiere saber nada. Buscando a Angelov. Despejó con la cabeza Puyol, acude Mota, mete la pierna y falta así. Se la ha pitado. Falta de Thiago Mota, muy clara. Estaba pidiendo una infracción también Puyol en el salto con Angelov. Pero yo creo que la de Mota es clara. El balón es para el Levski de Sofía. En el minuto 13 ya de la primera parte. Con 1-0 para el campeón. Con 1-0 para el Barça. En antena 3, en el territorio Champions. Borimirov a la banda, buscando a Telkitsky. Viene para recibir Bagdon, el francés. La va a perder, se la lleva Mota. Ahí viene la salida del Barça. Ronaldinho, 2-2. Peligro de gol, peligro de gol. Va el gaucho, verán. El gaucho encara. El gaucho va a recortar. El gaucho se va. Final metió la pierna. Tomasic. Esa era jugada de dos contra dos. Había peligro inminente ahora y fuera de juego. Clarísimo de Telkitsky. Balón para el Barça. Esto no tiene tregua. El Barça no le quiere dar tregua al Levski. Un Levski de Sofía, que no olvidemos, viene de ganar 0-8 al Marek en su liga en Bulgaria. Un partido, Risto, que no refleja demasiado resultado. No, porque yo no creo que este resultado es justo. La mayor goleada de la historia del fútbol búlgaro. Pero tampoco tenemos que ver con qué jugadores han jugado equipo contrario. Con 15 años de edad es muy fácil de equipo de Levski que puede marcar en esos goles. En primer tiempo esto le va a dar 0-6. Cuidado ahora, José Antonio. Ahí va Jobov. Trata de quebrar a Iniesta. Consigue la apertura hacia la banda para que controle Bagdon. El francés, que tiene buen toque, ahora la ha entregado mal. Despejó Turán. Viene Juli para ayudar, para echar una mano ahí en defensa. Recuperar el balón. Dejárselo a Iniesta. Y que este organice ya la salida del Barça. Aguanta, sin embargo, ahora el Manchego. Deja para Mota. Aplaude el público del Camp Nou. El Barça ya ha cogido el ritmo. Eto'o la pierde. No hay falta. Se la lleva Deco. La ha perdido definitivamente el Barça. Tampoco hay falta ahí. A mi juicio. Eto'o se ríe. Eto'o protesta. El público también. Y los búlgaros tratan de salir a la contra. Con Bagdon al francés. Arriba está Angelov. En la banda pegado a ella, Telkiski. Trata de recibir con el Van Vronkhorst. Ahí está Telkiski. Se viene un poquito adentro. La pone en la frontal. Bagdon trataba de dejarla para Angelov. Ahí había peligro. Le quedó el balón larguito. Directamente fuera. Puerta para Valdés. Michael, tampoco es cosa de confiarse. El equipo búlgaro es un equipo bien armadito. Y que puede ocasionar peligro. Aunque el Barça es muy superior. Habrá ocasiones para el Epski también. Yo creo que el Barça está jugando un buen ritmo. Tiene que seguir así. Luego, obviamente, el equipo de Avesadez también juega de vez en cuando. De vez en cuando, tú lo has dicho. Balón para el Epski de Sofía. Jugando Jovov. Risto Jovov. Este es tocayo de nuestro Stoyskov. Jovov para Borimirov. El jugador más veterano. ¿Cuántos años tiene Borimirov, Risto? 36. 36. Juega contigo y eso, ¿no? Juega en 24 conmigo. De verdad, no me sorprende la mentalidad que tiene. Sobre todo, de la manera que está jugando y está entrenando. Cuidado que va Angelov. El lateral incorporado. Se mete en el área. Y peligro. ¡Valdés! La primera del Epski. Y la parada de Valdés recibida con una tronadora ovación en el Cambrou. De momento estaba como espectador. Ahí ha tenido que actuar ante ese remate de Angelov. Y lo ha salvado bien Víctor. Angelov, un hombre que, si mis datos no están mal, metió tres goles. Un fact-trick en ese partido que comentábamos antes. No, es el defensor. Es el otro, el otro. Es el atacante, sí. Son los dos del mismo pedido. Pero este chico, en Angelov, que juega en defensor, es jugador con más, digamos, con más talento que han salido los últimos 7 o 8 años en Bvlárdia. Es Stanislav y Emil, Angelov, ¿no? Sí. Ahí está Stanislav, Angelov, intentando controlar a Lulovic y Uli. Vuelve a mover el Barça. Velocidad, ritmo. Puyol para Iniesta. Iniesta presionado por Richard. La deja la banda para Van Gronhoek. Arriba la pide To. Se mueve el camerunés. No va a llegar. Despejó la cobertura. En concreto, Topuzakov, el central. Y ahí está Richard. Eromozviel, internacional nigeriano. Moviendo cortita para Tomasic. El croata largo el balón buscando a Angelov. Al delantero. Ojo que no ha llegado Puyol. Aparece Van Gronhoek. Se la lleva Angelov. La deja en la banda para Telkiski. Hay peligro. Está Van Gronhoek extendido en el área. Puyol hace una entrada muy dura. Sigue la jugada. Madre mía, la que se va a liar aquí. El balón directamente fuera. Y los jugadores del Barcelona, claro, se van a ver el juego. Se vuelan mucho, mucho. Se enfadan porque han continuado la jugada estando Van Gronhoek extendido en el terreno de juego. Y además ha sido una jugada de peligro, ¿eh? Porque al final el remate de Jobox se ha ido fuera, pero vamos, podría haber ido a puerta. Yo no creo que Barcelona tenga que protestar ahí porque fue una jugada desgraciada y fue un peligro de gol. No, además, además estas situaciones pasan a menudo en todos los países. Y si cada vez tiramos el balón fuera, obviamente los juegos sabemos, saben ahora, si es algo muy, muy importante, entonces lo tiran fuera. Pero, entonces, no sé, no sé. Estoy de acuerdo con esto. Mientras estamos viendo la repetición de ese estupendo gol del Barça, el gol que ahora mismo le da la victoria al equipo campeón de Europa. Afortunadamente parece que Van Gronhoek se va a recuperar, aunque, aunque, de momento ha aparecido el vehículo. Camilla no va a hacer uso de él. Insisto, afortunadamente el holandés va a poder continuar en el partido. Dejará momentáneamente al Barça con 10. De cualquier forma, José Antonio... Ahí está el presidente de los búlgaros reaccionando ante la oportunidad de su equipo. Porque ya digo que después de todo esto de Van Gronhoek ha habido una oportunidad que se ha ido fuera porque, bueno, pues porque Jovov la ha echado fuera. Vamos a dejar a Pepe Gutiérrez que nos quiere contar algo allí de la banda. Os decía que Rijkaard ha reaccionado de inmediato. Ha ido a reclamar al cuarto árbitro al tiempo que le indicaba a Zandrota que se preparara por si acaso. Eso prueba la intensidad que le pide a sus jugadores. Aunque con respeto para el rival que se dice es el más débil del grupo. Sin embargo, quiere que el equipo esté al 100% en todo momento, sea cual sea el rival. Y desde el principio en esta Champions. Zandrota se ha vuelto a sentar. El médico ya le ha indicado que no hay problema y que podía volver al terreno de juego Giovanni Van Gronhoek. De hecho ya está Van Gronhoek en el campo mientras juegan los búlgaros. Trata de recuperar Iniesta. Un balón que se lleva el nigeriano Richard. Buen balón para Angelov. No hay fuera de juego. Angelov cae ante Turán. No hay nada. El austriaco no pitó. Es que no había falta. Mota jugando para Deco. Vuelve la salida del Barça. Ahora con tranquilidad. Con un poquito más de calma. Le pone pausa por momentos al partido el equipo de Rijkaard. Y Turán recibe de Víctor Valdés para organizar un ataque más. Una embestida más contra la portería de Petkov. Balón para Mota. Viene para recibir Iniesta. En la banda está Juli. Recibe sin embargo Belletti. Atrás de nuevo con Turán. Debuta hoy el exjugador de la Juventus. En partido de Liga de Campeones con el Barcelona. Lleva ya unos cuantos. De Liga de Campeones. No es un novato. Ronaldinho Pareto. Aguanta el Camerunes de espaldas. Deja de cara para habilitar la subida de Van Gronkhorst. Ahí está Ronaldinho. Está en contacto con el balón. Eso siempre es bueno para el Barça. Que Ronaldinho tenga el balón próximo y contactando con él. Belletti como extremo. Se va, se va, se va con el autopase. Ángelov le protege. Qué bien lo ha hecho ahora el búlgaro. Muy rápido. Que además la saca jugada. Qué buen detalle de Ángelov. No viendo para Jobov. De nuevo Ángelov. Sigue presionando Belletti. Ángelov arriba. Borimirov no llega. Lo hizo Van Gronkhorst. Despeja Topuzakhov. Y al final la mata. La lleva la hierba a Mota. Pero la pierde. Ojo que hay peligro. Ojo que hay peligro. Qué buen pase de Bardón. Del francés. A ver si llega Telkiski. Va a ser difícil, no. Demasiado. No llega Telkiski. Pero tenía una muy buena salida ahí el Levski. Porque eran tres contra dos. Esta es la jugada que están haciendo todos los partidos. Y sobre todo jugadores saben que en Barcelona. Y dónde está el balón. Apretan mucho el jugador. Y al otro lado hay espacio. Ahí está jugada donde podía salir a contragolpe. Y la cara de Chiqui que hemos visto antes de tu amigo Chiqui. Y Michael. Despierta preocupación ahí. No, pero la verdad es que Levski está subiendo bastante. En los últimos seis o siete minutos. Ha tenido la ocasión de antes. Pero está jugando. Y no tiene miedo. Esto lo he visto a veces aquí atrás. No tiene miedo de jugar. Esto ya es algo importante. Si quieres sacar algo aquí. En un campo como el Camp Nou. Tienes que jugar sin tener miedo. Esto lo están haciendo. Yo creo que hay que valorarlo mucho. En un equipo que está debutando en la Champions. Levski de Sofía. El primer equipo búlgaro que se clasifica para la gran competición. Yo le he dicho que el equipo juega en su manera de ser. Su manera de jugar. Y yo creo que no le asusta ni absolutamente si está Barcelona frente a otro equipo. Juega en su mismo ritmo. Y está jugando como tiene que jugar. Buscando su oportunidad. Yo creo que llegará a tener más posibilidades. Mira que buena jugada por ejemplo. Han sacado el balón impecablemente ahora de la defensa a los búlgaros. Está controlando sobre la medular Telkiski. Moviendo cortita para Richard. Para el nigeriano. Apertura a la izquierda. Que bien para Angelov. Como decía Laudrup. Estos no están teniendo miedo. Están tocando el balón. Se están yendo arriba. Cuando estamos a punto de alcanzar ya el ecuador de la primera parte. 22 minutos largos. Ahí fuera de juego de Angelov. Tengo dudas. Balón para Víctor Valdés. El hombre que ha incurrido en posición antirreglamentaria. Que dice que no. Y ahí está. Pues... Que no. Yo creo que no. Yo creo que no. Ha vuelto a perder el balón el Barça. Mota otra vez la pierde. Sale sin embargo el Tarzán. Ahí va Puyol. Por delante lleva Ronaldinho. También Aeto. Sigue Puyol. Tiene terreno por delante. Se la da el gaucho. Milanoff con él. Cae Milanoff. El austriaco dice que no hay nada. Los búlgaros pedían falta. Ronaldinho para Deco. Deco para Ronaldinho. Qué buena pared. Otra vez el gaucho entrando como extremo. Encarando a Milanoff. Lo va a aburrir esta noche. Ha salido bien para despejar ahí. Tomasic. La recupera sin embargo Van Vronhoff. Borimiroff mete la pierna. No pita nada la vitro. No. Es que yo creo que no había falta. No había nada. Y el Barça la vuelve a recuperar. Balón para Anderson. De Sousa Deco. Moviendo con Iniesta. Tuya mía. Deco de nuevo. Presionado por Angelov. Todo el Levski en su campo. Aguantando la embestida del Barça. Y esperando la oportunidad. Mota abriendo para Van Vronhoff. En la banda está Ronaldinho. Se la deja el holandés al brasileño. Aguanta Ronaldinho. Con él está Borimiroff. Viene por detrás Mota. Ahora el Barça no le imprime tanta velocidad. Y eso quiere decir que tendrá más dificultades. Deco. Aguantando. No encuentra apoyos. La tiene que dejar atrás para Turán. Turán. Oxigena de nuevo para Mota. En la banda otra vez Van Vronhoff. Al final el balón acaba. Ahí. En los pies de Ronaldinho. Con él está Milano. El toque de Ronaldinho para Van Vronhoff. El centro. Ahí no hay nadie. Atrapa Petkov. Balón para el Levski. Y un poco lo que decías, Michael. Si no el Barça no le mete velocidad. Tiene más problemas. Si no tienes velocidad con nueve días atrás. Entonces es difícil con cualquier equipo. El Barça en los últimos diez minutos está jugando un ritmo muy, muy lento. Bueno, pues sí, Michael. Hay que imprimir un ritmo más rápido. Y tenemos noticia, por cierto, del otro partido del grupo del Barça. El Chelsea ya va por delante. Ha marcado el 100. El Chelsea tampoco perdona. Empieza con fuerza. Bueno, hay otra noticia que están viendo ahí que es la lluvia. Pepe. Empieza a llover. Pepe. Efectivamente. Es una desbandada de público hacia las gradas cubiertas. Es una locura. Es una llamada de socorro para que nos traigan un paraguas. No, ha empezado a caer con fuerza. Esta mañana ha diluviado en Barcelona. Afortunadamente a lo largo del día no. Pero la lluvia vuelve. Mientras tanto juega Angelov. Mientras la gente busca el resguardo de las localidades cubiertas del Camp Nou. Está jugando de nuevo Angelov en la frontal. El remate dio en Mota. Ojo a Turam que la despeja. La va a sacar definitivamente Iniesta. No puede llegar sin embargo Deco. Richard el nigeriano la protege, la mata y la pierde al final ante Iniesta. Ahí va la contra del Barça. Con Deco. Por delante tiene a Eto'o. Tiene también a Juli. Y ahora aparecerá Ronaldinho. Pero hay siete jugadores ya del lefty defendiendo. Ronaldinho con Milano. Fencara. Bicicleta para aquí. Bicicleta para allá. Balón para Deco. De primera con Eto'. No es bueno el toque de Deco. El balón para Petkov. Otra vez jugará Levski de Sofía. Con 25 minutos. Y con victoria del Barça por un gol a cero. El gaucho se lamenta. Jugarán los búlgaros. Bueno, yo creo que Barcelona tiene que aumentar más en ritmo. En estas gotas de agua que están cayendo le va bien porque le va a refrescar poco más. Y de buscar más rápido en balón porque la única manera que puede llevar en equipo, digamos, en adelante en Juli y Ronaldinho, es abrir en campo y mover en balón. Bueno, por lo menos seguro que va a estar más rápido el césped del terreno de juego. Ahí ya encontraremos más velocidad. Balón para Deco. El portugués conduce un nuevo ataque del Barça. El público trata de animar al equipo de Rijkaard. Y como decía Lauro desde hace 10 minutos, no es lo mismo. Qué buen balón de Deco ahora. Juli le pilló casi casi a contrapié. Se comió el balón Juli pero lo ha podido controlar. Está encarando a Ángelov. La pone para Iniesta. No llega Iniesta de milagro. La van a sacar los búlgaros. Muy bien ahora. Eromoy Ben, ligeriano, moviendo a la banda para Bagdon. El francés combina en el centro con Borimirov y este de nuevo para Bardón. Ahí viene la contra de Levski. Con él está Thuram. Aguanta Bagdon. Viene el francés Borimirov. Viene por detrás para robarle el balón Beletti. Jugó con Thuram. Y este ya para Andrés Iniesta. Qué bien trabajó Beletti ahí, ¿verdad? Y ahora Ronaldinho ha hecho comerse el balón lateral a Milanov. Para propiciar el control y organizar de nuevo el ataque del Barcelona. Que se tiene que volver a parar. Se tiene que volver a parar el Barça, Michael. Pero hay que también destacar un poquito a Levski. Porque cuando ataca a pie del balón, en dos segundos, tres segundos, ya tiene ocho tíos atrás. Enseguida recupera la posición. Enseguida recuperan la posición. Eso lo están haciendo muy bien. En movimiento, sobre todo los dos mediocampistas, desde fuera, en Telkiski y sobre todo en Angelov. Están cerrando bien donde no hay espacio. Cuidado que va a Deco. Espera Pepe que va a Deco. Nada, atrapa a Petro. En el banquillo está comentando la mímica, se ve a Rijkaard, tanto con Eusebio como Johan Neskens. Yo creo que el problema del Barcelona es un poco la salida del balón. Hay mucho tráfico en el centro del campo. La presión de los múngaros es grande. Y Mota no tiene la salida de balón tan rápida como Xavi en algunos momentos. Para tratar de sorprender y buscar a la pelota al hueco. Y ahí estamos viendo ahora mismo ese partido que está dominando el Barcelona. Sigue con un gol a cero en el marcador. El tanto de Iniesta que llegaba en el minuto 6 a cargo del manchego Andrés Iniesta. Apertura a la banda izquierda. Se incorpora a Angelov Stanislav en lateral. Aguantando y tocando cortita para Eromozve. Eromozve con Borimirov. Atrás para Tomasic. El ritmo lento, cansino, que les interesa a los búlgaros. Claro está. Y Michael, el Barça es que tampoco presiona mucho. El partido ha entrado en un momento un poquito así. Que ni uno ni otro. No sé por la lluvia o algo así. Pero cada uno está buscando su jugada en este momento. El público también ya está asumiendo que no va a parar de llover durante un buen rato. Y también se van animando y bailando en la grada. Después de refugiarse, claro. Porque, insisto, el aguacero que ha caído en tan solo unos minutos y que sigue cayendo sobre el Camp Nou. Ha sido tremendo. Alón para Thiago Mota. Presionado por Borimirov. Deja para Lilian Turán. A este le presiona Bagdón. Sale Mota. Buena la asistencia de Lilian Turán. Mota, sin embargo, se tiene que frenar. Apura en la banda izquierda con Ronaldinho. Le va a doblar, como siempre, Van Vronhorst. El gaucho se viene un poquito adentro. Pica la frontal. Qué buena para Deco. Atrás. Setó, arriba. Se le fue el remate a Samuel Eto'o. Otra vez combinó el Barça bajo la lluvia. Y estuvo a punto de llegar al segundo. Lo mejor que ha hecho el Barça desde aquella oportunidad, el minuto 10, del tiro cruzado de Van Vronhorst. Yo creo que esto fue porque muy bien ha salido Mota por la segunda línea. Fue corrompido entre primera y segunda línea. Donde ha descontado un espacio y pude llevar tranquilamente a Varón hacia las bandas. Y a partir de ahí, buscando a los jugados. Alón para Petkov. El guardameta búlgaro. Largo arriba. Terreno del Barcelona. Intentaba peinar a Angelov. Pero había falta de Borimirov. La estaba indicando el austríaco. Que por otra parte no está teniendo ni un solo problema. Ningún problema en este partido ahora mismo condicionado por la lluvia. Que cayó con una fuerza tremenda hace unos minutos. Y nos comunican desde nuestros estudios centrales en Madrid. Que hemos tenido algún problema con la señal. Les pedimos disculpas. La verdad es que el torrente de agua que ha caído en el Camp Nou ha sido tremendo. Y ha provocado ese corte de señal durante unos breves instantes. Pero ya recuperamos la narración de este Barça-Levski. Y trata de recuperar también el mando del partido del Barcelona. Con ese balón de Iniesta. El que no pudo llegar Juli. Sale Bagdón. Buena la apertura para Jovov. Por la derecha lleva a Telkiski. Por la izquierda, Angelov. Viene para recibir de nuevo Bagdón. El francés. Cedric Bagdón. Tocando cortita para Borimirov. La va a recibir Ero Moisbel. Ligeriano. Muy presionado. Ahí, en esa parcela. Sí, presiona mucho el Barça. Hasta ahí los búlgaros mueven más o menos a placer. Balón para Iniesta. Adelantó para Samuel Eto'o. Lleva a la izquierda a Ronaldinho. Dos para tres. Eto'o lo va a hacer solo. Lo va a hacer solo. Lo va a hacer solo. Al final la deja para Deco. Intentaba asistir a Ronaldinho. Tampoco es que esté el Barça muy preciso. No, Deco no... No, porque está muy parado. Está muy parado. Está muy parado el equipo. Esta noche no le veo yo suelto a Deco. También es verdad que no encuentra el desmarque oportuno. Porque Ronaldinho está muy parado. Y ahí es donde está en la jugada de Barcelona. Si Ronaldinho está parado. Juli está muy aberto. Y Balón va muy lento. ¿Dónde vas a encontrar el espacio? Lo único que se mueve es Eto'o. Donde hay tres defensores. Hay novedades también en el otro partido con representación española en la noche de hoy. Había marcado el Olympiacos que se había adelantado al Valencia en Atenas. Ha empatado Fernando Morientes. Ahí estamos. Empate a uno. Recuerden que en el otro partido de este grupo el Chelsea le va ganando por un gol a cero al Werder Bremen. Balón para los búlgaros. Bagdon el francés que bien se ha ido de Juli. No ha podido con Turam. Recuperó Lilian Turam. Juli la lucha. Juli cae. A Juli le voltean. Falta favorable al Barcelona. Minuto 35 de partido en esta primera mitad. El Barcelona gana 1 a 0. A Bleski de Sofía. Con fogonazos de estupendo fútbol. Pero también con algunos bajones preocupantes. Los dos equipos. Como he dicho Michael. Ha entrado un momento de partido donde a partido ha dormido. Que no hay movimientos. Balones muy lentos. Yo creo que esto es, digamos, que en este momento jugador estufra. La lluvia. La lluvia. Vamos a echarle la culpa a la lluvia. Ojo que va Telkiski. Telkiski encarando a Carlos Puyol en la banda. Centra Telkiski. Angelov no llega. La mata con el pecho. Bien. Beletti con calidad la saca de ahí. Para habilitar a Juli. Que este corra. Con muchos metros por delante. Ha recortado Angelov. No ha podido, sin embargo, con Richard. Falta del nigeriano sobre el francés. Una nueva falta del nexty. De Sofía. Ahí está. Eromozve. Richard para los amigos. Y para toda Bulgaria, me comentaba Risto. Allí lo tienen fácil. Sí. Para evitar la dificultad de pronunciación. Le llaman Richard y punto. Más corto. Balón para Ronaldinho. Intentaba hacérsela jugar. Le hubiera mala pasada a Milano. No pudo con él. Milano sale ahora. No quita nada el austriaco. Se la lleva Ronaldinho. Peligro, peligro. El gaucho. Opepkov. Y qué difícil era Michael atrapar eso. No era fácil atrapar ese balón. Será dificilísimo. Fíjate el bote, Michael. Sí, es verdad. Pero lo que pasa hasta ahora, lo que ha hecho el Barça, ha sido cosas así de Ronaldinho. Tres o cuatro cosas. Pero yo creo que si el Barça quiere mejorar un poquito el juego de ataque, necesita que uno de los centrocampistas se acerque más a Eto'o. Porque está muy aislado ahí arriba. Si no, si no, no van a hacer nada. Sí, tendrá que mejorar porque este resultado, bueno, vamos, se puede ir al descanso con cierta tranquilidad, pero tampoco para echarse a dormir. Para nosotros está bien. No hay tantos goles en primer tiempo. Para que aguantemos un poquito la emoción, ¿no? Exacto, exacto. Balón para Ronaldinho Gaucho. Minuto 37 ya de la primera mitad. Gana el Barça. Gana el campeón por un gol a cero. El tanto de Andrés Iniesta. Balón para Ludovic. Juli vuelve a dominar el Barça. Que tiene superioridad clara en la posesión. 58% por 42% ahora mismo de los búlgaros. Que ha lanzado siete veces por tres en el esquí de Sofía. Que gana por un gol a cero, pero que ni mucho menos tiene amarrados los tres puntos de este partido. Balón para Angelov. Cortita para Balón. El francés presionado por Beletti. Buena tarea ahora en la presión de Beletti. Obligó a ceder atrás a los búlgaros, pero enseguida la sacan con criterio. Milano va a correr la banda. Tiene pegado a la lateral a Telkiski. Aguanta Milano. Se viene adentro para el veterano, para Borimirov. 36 tacos. Borimirov. Mucho lado. Bagdón la recuperó después del rechace. Atrás Milano. Para que trate de controlar Richard, el nigeriano. Presionado por un caberunés, por Samuel Eto'o. Falta de todo. Balón para el lechki. Otra oportunidad para los búlgaros. Que sin embargo, casi siempre están muy lejos de Valdés. Y el entrenador búlgaro que no se queda parado. Que no se queda quieto. Que está reaccionando. Pepe Gutiérrez. Hay tres hombres del lechki calentando en la banda. Sí. Estolov ha mandado a calentar a tres hombres. Hay uno de una estatura descomunal. Que es Kopi Barov. El número 77 también está Miroslav Ivanov. Están efectuando ejercicios de calentamiento. Porque en el banquillo quiere tener a la gente también con intensidad y preparada para cualquier contingencia. Aunque de momento sobre el terreno de juego ninguno de los búlgaros tiene problemas. Ataca el Barça, José Antonio. Iniesta la pierde. Porque había falta de Ángelov. Iniesta rápidamente para Eto'o. Buscando la sorpresa. Juli en la frontal. Peligro. Juli solo. Juli. Gol. Juli. El del Barça el segundo. Juli. Marcó Ludovic. Juli. Rijkaard de brazos cruzados. Ahora ya lo ve más claro después del fogonazo. El Barça no estaba jugando bien. Pero ha sorprendido en el lanzamiento de la falta a la diagonal es de libro. El cruce de Ludovic. Juli para quedarse solo también. Ahí está el francés. ¿Cómo controla? Con el control solo. Ya deja tirado al defensa. Y bate con Frialdá Petkova. Dos a cero para el Barça. Marcó Juli. Esto ya tiene otra cara. Hay que destacar el movimiento de Juli. Porque una cosa es el pase. Que lo sacan rápido la falta. Pero el movimiento de Juli. De fuera. De fuera hacia adentro. Se lleva el balón. Perfecto. El movimiento es estupendo. Y lo que comentábamos antes. El Barça no está haciendo un partido completo. Pero funciona a fogonazos. Y en uno de esos fogonazos ha llegado el segundo gol. ¿Dónde es más peligro? Por eso a mí siempre me gustaba jugar las bandas. De buscar el espacio. Y luego es mucho más fácil. Y esto es la jugada perfecta. Donde tienes jugadores de tan rápido. Que es Juli y todo. Y como un gol llama a otro. Pues nos llegan buenas noticias. Aún mejores. Desde Atenas. Desde Grecia. Porque el Valencia se adelanta en el marcador. Uno a dos. Gol de Morientes. Repite. Ese delantero que también ha jugado. Y muchos partidos de Champions. Y que ha marcado ya dos en la noche de hoy. Aquí en el Camp Nou. Uno de Iniesta. Otro de Juli. El Barça gana por dos tantos a cero. Cuando entramos. Como ven en la recta. Final de la primera parte. Son 40 minutos de partido. Turán controlando. Al Barça ahora ya seguramente no le interesa tanto el ritmo alto. Porque el partido se encara de otra manera. Y sobre todo. Los 45 minutos que quedarán después del descanso. Con el 2 a 0 que ha fabricado prácticamente Ludovic Juli. Haciendo un gran gol. Bueno el movimiento ahora de Turán. Premiado con ovación del Camp Nou. Iniesta recibe y mueve para Beko. De nuevo Iniesta. Con mucha calma ahora el Barça. Ahora el trote. En los 5 minutos estos que quedan que hay que hacer ahora. Michael Risto. Al trote un poquito ahí a votar. Ahora está bien aguantar hasta el descanso. 2 a 0. Pero ahora el partido ha cambiado completamente. Porque ahora el Barça puede seguir. Así. Sabe que tiene la calidad de los jugadores que pueden en cualquier momento marcar un gol. Como han ya demostrado dos veces en esta primera parte. Porque no es que han jugado mejor. Mucho mejor que el Levski. Pero tienen los jugadores estos de calidad. Que pueden decidir partidos. Esa es la diferencia. La única diferencia. Balón para el Gaucho. La rabona de Ronaldinho Gaucho que no ha llegado a destino. El público de todos modos la recibió con una exclamación de sorpresa. Y Petkov se la saca de encima para evitar problemas. Toca Bagdon. Con Ángelov. Con Turán. Uno contra uno. No puede controlar el búlgaro. Recupera Beletti. Asistió a Iniesta. Que bien se ha ido Iniesta. Le van a hacer falta. Bueno ya se la han hecho. Pero el Austriaco da la ley de la ventaja. Beletti. Con Juli. Atrás a terreno de nadie. El árbitro estorba a Mota. Vaya lío. Al final se la lleva Eto para Mota. Mota para Deco. El portugués para el ítalo brasileño. Mota para Ronaldinho. El Gaucho trataba de jugar con Eto. Despeja la defensa. Viene Van Vronkhorst. Aguanta para Mota. De nuevo Van Vronkhorst. Ahora se calma un poquito la acción. Estaba tratando de meterle velocidad al Barça. Mota. Atrás para Turán. Es difícil llegar por ahí. Turán con Mota. En la izquierda pide Ronaldinho. Recibe para hacer de Puente Iniesta. Ahora sí. Balón para el Gaucho. Vuelve a animar el público del Camelot. Dos minutos y poco más para el final de la primera parte. Deco. Aguanta la frontaleta. El Higro. Deco para Juli. Puede venir el tercero. Juli arriba. Será córner. Tocó creo Petto. Hay córner. El cuarto para el Barça. Que le ha vuelto a tomar el aire al partido. Ahí hemos visto otra vez. Ha bajado un poquito Eto. Ha entrado de segunda línea el Deco. Entonces hay movimiento. Cuando hay movimiento de calidad. Es muy muy difícil para el Epsi. Pero uno de segunda línea tiene que entrar. O Iniesta o Deco. Ahora va a votar Ronaldinho el córner. Hay cinco compañeros al remate. Más Deco que lo tiene ahí al lado. Aguanta Ronaldinho por el servicio al interior del área. Despejó el capitán Topuzakov. Recupera Iniesta para Turán. Y Turán con calma. Le da el balón a Víctor Valdés. Más que nada para que entre en contacto con él. Cosa que ha hecho durante esta primera parte en muy pocas oportunidades. Para que se dé cuenta de que está jugando en este debut de la Champions del Barça. Además de ver el partido. Balón para Andrés Iniesta. Con Belletti. Otra vez Iniesta. Con tranquilidad, con calma. Agotando los segundos que le quedan a este primer periodo. Como ven, 43 minutos y medio de la primera parte. Y ya llueve menos, ¿no? Ya llueve menos en el campo. Pero el aguacero, insisto, durante unos instantes de esta primera parte ha sido tremendo. Balón largo de Deco buscando en la banda Ronaldinho. Por primera vez se ha venido a la derecha para llevarse el balón. Asiste a Lolaudrup. A Belletti. Porque no estaba mirando hacia Belletti cuando le ha dado ese balón. Otra vez Ronaldinho con Belletti. El tuya mía de los brasileños. La samba en el córner. Ahora la pierde Belletti. Pero ahí está Deco. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué bien se ha ido Belletti! Centro de Belletti. Despeja la defensa búlgara. Es Angelov el que trata de sacarse el balón de encima. Pero ojo que se le ha dado Mota. Peligro. Le va a pegar Mota. ¡Arriba! ¡Hola! En el último toquecito se le ha quedado corta. Pero empieza a gustarse el Barça y Ronaldinho amenaza con rodar varios anuncios. Varios spots más en esta noche tan lluviosa aquí en Barcelona. ¿Quién está pensando Guti cuánto ve este partido? ¿Guti? Guti. ¿Y eso? Moviendo balones aquí en medio campo. Dice, ¿por qué no me doy a Barcelona, por favor? Medellín Madrid. Balón para Tomas Hicks. No pierdes ni una ocasión tú, Risto. Le queríamos. Le quería venir. Ahora que sufra. Balón para los búlgaros. Durán recupera sin embargo para el Barça. Mota. ¡Qué buena la autopase de Thiago Mota! Cortita para Eto'o. Tiene el apoyo de Ronaldinho. Yulis se vuelve a desmarcar. Si pasa ese balón, Yulis se quedaba solo. Pero han despejado los jugadores búlgaros. Un minuto de añadido. Así que quedan 55 segundos. Ahí está el cuarto árbitro. Señalando la prolongación de esta primera parte en la que hemos entrado ya. Balón para Telkiski. Ahí le tienen. Vienen para recibir. Bagdón, el francés. Aguanta Bagdón. Busca en la frontal a Borimirov. Atrás con el nigeriano. Con Richard. Presionado por Iniesta. Con criterio. Pero con tranquilidad la ven los búlgaros. El balón atrás de Tomasic. Así se va a agotar el tiempo de esta primera parte. Con el Levski tocando en el medio campo. Los últimos minutos de esta primera parte. Nos hemos perdido algunos minutos por el tormentón tremendo que ha caído. En la ciudad de Barcelona que ha interrumpido nuestras comunicaciones. Les pedimos de nuevo disculpas por ello. El Barça gana por dos goles a cero. Y a punto de pitar el final de esta primera parte el árbitro. José Antonio. Y del austriaco en cuanto mota se la dé a Deco. Efectivamente. La controló Deco. Y el austriaco pitó el final de la primera mitad. Dos goles a cero para el Barça. El primero de Iniesta. El segundo de Ludovic Jullin. Búlgaro. El Barcelona. Sigue. En el vestuario. Pero Pepe Gutiérrez. Nos tiene que contar algo. Pepe adelante. Sí, va a producirse el primer cambio en el equipo búlgaro. El número nueve Ivanov va a saltar al terreno de juego por Ángelov. Esa es la novedad en el equipo búlgaro. El Barcelona. Nos vamos acostumbrando José Antonio al logo de Unicef. ¿Verdad? El Barcelona baja ya camino del césped. Esa camiseta solidaria. Que se han tenido que cambiar todos los jugadores. Los de uno y otro lado. Por la tromba de agua magnífica que ha caído sobre Barcelona. Bueno, tremenda. Y que sigue cayendo, ¿eh? Porque aquí no ha dejado de llover. Ahí están ya los jugadores. Los unos, los otros. En el Barça de momento no ha apreciado ningún cambio. En el Lebski, el que nos relataba Pepe Gutiérrez. Delantero por delantero. Se marcha Emil Ángelov. Entra Miroslav Ivanov. Y ahí estábamos viendo charlar. Georgi Ivanov. Georgi Ivanov. Te corrige un poquito, Risto. ¿Cómo? Por cierto, ¿cómo lleva la pronunciación del búlgaro? Perfecto, perfecto. Pues Antonio Luque. Estoy contentísimo. Ha estado estudiando mucho, ¿eh, Risto? No, que me lo ha enseñado él. Bien, bien. Ah, sí. En las clases particulares. Sí, 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 sí. Veíamos antes, cuando se encaminaban los jugadores del Barcelona hacia el césped, veíamos juntos a Puyol y a Turán. Esa pareja hoy de centrales. Ha habido cierta polémica, ¿no? Con la ausencia de Puyol en el anterior partido de Liga. Absolutamente ninguna polémica. Y yo creo que esto es... Viene muy claro. Que Frank está probando las cosas donde, en cara de toda la temporada, va a tener. Porque Beletti y Isambrota, Turán, Puyol va a estar muy, muy fuerte. Bueno, Michael, la verdad es que Rijkaard tiene pocos problemas con una plantilla tan completa y tan estupenda. ¿Da gusto ser así entrenador? No, está claro. Eso de hacer los cambios así, partido en partido, está bien. La temporada es muy larga. La temporada es muy larga. Pero hay que recordar siempre que mandan siempre los resultados. Sabemos todos que mientras ganas, entonces no hay problema de esos cambios. Pero hay que seguir ganando como está haciendo hoy el Barça, obviamente. El balón en el centro del campo, preparado, Shandeco, Eto'o, para que comience la segunda parte. Arranca José Antonio Luque. Vamos a narrar este partido. 45 minutos más. Además de lo que añada, por supuesto, el árbitro de este estreno del campeón, que de momento se salda con ese marcador que ven ahí. Los goles de Iniesta y Juli. El Barça gana 2 a 0. Juega Puyol para Lilian Thuram, el francés en el primer ataque del Barça en la segunda parte. Belletti, aguantando Belletti. Adelantando ya para el Ludovic, Juli, uno de los destacados del primer periodo. Qué buena primera parte ha hecho Juli, que ahora ha perdido el balón. Para que Belletti, Juliano Belletti, uno de los héroes de París, lo ponga en movimiento. Va a jugar el Barça. Tiene el apoyo cortito Belletti de Juli. También acude para recibir Iniesta. La verdad es que se mueve un poco. Al final Belletti opta por el servicio largo para Eto'o. Iniesta. Atrás se la está pidiendo Mota. Por la izquierda se abre ya Van Bromhorst. El holandés recibe. Tiene por delante a Ronaldinho, que busca el desmarque. Toca, sin embargo, para Deco. Otra vez con Van Bromhorst. Ahora sí el balón llega a Ronaldinho con Deco. Esa es triangulación clásica del Barça. Van Bromhorst. Atrás para Ronaldinho. Aguanta y pica por encima del defensor. Recuperó ahora la defensa del conjunto búlgaro. El capitán Topuzakov va arriba. Buscando la primera intervención de Giorgi Ivanov. Y ha habido falta sobre el recién ingresado. ¿Todo bien, no, Risto? ¿Lo ha pronunciado bien? Giorgi, Giorgi. Yo te digo, este delantero es los pocos que han jugado fuera de Bulgaria. Entonces están muy bien preparados para un partido de año nuevo. Pues ahí está ya en el centro de la delantera del equipo búlgaro. No llegó Ronaldinho a ese balón. Habrá lanzamiento de banda para Cifco Milano. Ahí tienen a Puyol, el capitán del Barça. El hombre que echó el balón fuera. Milano atrás para Borimirov. Estrelló el esférico en Deco. Lateral de nuevo para el Barcelona. Ahí está Leo Messi con Edmilson. Sobre todo en el caso de Leo Messi, una de las grandes ausencias en el once titular de hoy. Junto a Xavi Hernández, al profe, que hoy le tenemos en el banquillo. Balón para Giovanni Van Bromhoen. Otra de las sorpresas, sin duda, de esa ausencia de Xavi en el centro del campo del Barcelona. Van Bromhoen con Deco. Van Bromhoen arriba de nuevo para Eto'o. Ahora se ha abierto a la banda Eto'o para combinar con Ronaldinho. Que bien ha oxigenado Ronaldinho para Iniesta. Y hay peligro. Por delante solo Juli. Pero va Iniesta buscando la aventura en solitario. Toca para Juli. El francés la deja atrás. Deco le puede pegar. No. Aguanta. Quiebra. Se va a la derecha. Se marcha de Richard. En el área de Deco. Que bien Deco. El balón picadito. La ha sacado Tomasic. Recupera Iniesta. Viene por detrás. Bagdor el francés. Y al final se la lleva Angelop. Pero la entrega mal y se la da Beletti. Vuelve a la carga el Barça. Iniesta. Con Deco. Eto'o. De nuevo Deco. Aparece Van Bromhoen. Para combinar como siempre con Ronaldinho. El gaucho va a inventar. Se viene adentro. Le obstruye en falta. Estaba justo encima de Austriaco. Balón para... El gaucho. Y Michael aparece Deco. Eso es una buena noticia para el Barça. Estaba un poquito tapadito en el partido de hoy. Sí, verdad. Pero yo creo que lo que tiene que hacer el Barça ahora es que está cerca uno más del otro. Como hemos visto ahora la jugada. Entonces intentar ahora de hacer el tercer gol. Y ya podemos hacer dos o tres cambios. Pensando ya el partido de fin de semana en el Santander. Esto hay que hacer. Lo mínimo posible para no gastar demasiado. Ojo el gaucho va a marcar. Puyol gol. Gol de Puyol. Gol de Puyol. Gol de Puyol. Tercero. Hay noticia. La falta de gol del Barcelona. No se estaba escuchando. Ahora ya puede hacer los cambios. Se vuelve loco porque ha marcado el capitán. El lanzamiento de Ronaldinho. No lo atrapó Petkov. Que le ha hecho un buen favor al Barça. Y lo van a ver. Y Puyol que andaba por ahí. Con la caña preparada. Como si le ha ido ese balón al portero. Otra marescada. Otra marescada. Explícanos eso de la marescada. Tercero del Barça. Otra marescada que han ganado. Bien. Estoy contento por eso. ¿Sí? Este portero es tuyo, eres tuyo. Lo llevas a la selección. Levo, levo. Pero el balón votó muy mal. Es el campo. Está mal. Pero si no ha votado, si va rodando. Está en malas condiciones el campo. El campo está en malas condiciones. Y Puyol que estrena esa camiseta de Unicent metiendo un gol. Una alegría se ha llevado el hombre. Claro, no está acostumbrado. Estará en la historia. Que han metido hoy en goles que van a meter. Estará en la historia porque ciento y cuantos años de historia. Ciento siete. Ciento siete largos. Una primera vez que hay un logo que pone un efecto. Yo creo que esto es dar las gracias a socio, a Fútbol Cobertura y sobre todo a presidente que ha aceptado esto para los niños. Me llevas mal con la puerta. Está muy mal. Me llevas mal. Corner favorable a los búlgaros. El Barça ya gana 3-0. Ha sido una de las comidas que has tenido hoy, ¿no, Risto? Mira. Está tremendo Stoichkov. Está tremendo el Barça. Esa es la última jugada en la que Puyol envió el balón a Corner ante la galopada de Telkiski. Y el propio Telkiski va a poner el balón en juego ya. Suben hasta cinco jugadores búlgaros a rematar. Pero el Barça no se crean que defiende con todos, ¿eh? Ni Juli ni Antonio y Ronaldinho defienden. Telkiski al primer palo. Despeja Van Ronckhorst. El balón queda muerto. Lo gana Bagdón. El francés para Telkiski. Demasiado largo. Había jugadores calentando del Levski de Sofía desde la primera parte. Ahora parece que Rijkaard Pepe ha escuchado a Michael. Y ya tiene algún futbolista en la banda también. Concretamente a Goodjonsen le ha hecho saltar al terreno de juego para efectuar ejercicios de calentamiento. Con la ventaja en el marcador es un buen momento para el bautismo europeo también de este jugador. Que ya lo ha hecho en varias ocasiones con el Chelsea. Uy, uy, uy. El error de los búlgaros va a Eto'o. Dispara a Eto'o. ¡Fuera! ¡Fuera! A punto de clavarse la izquierda Petrova. Lo ha hecho bien Samuel Eto'o. Además no tenía apoyos. Pero esta era una buena opción. Y a punto de marcar el cuarto. Buscó bien el palo. Esta es la mejor manera que hay. Esto que es mejor la manera. Bueno, Risto ya me ha hecho casi los cambios. Me ha escrito aquí en un papelito los cambios que a él le gustaría. Coméntalo, Risto. Bueno, yo creo que hay que pensar en el próximo partido. Está Messi, está Ludersen, está Edmerson. Donde tienes que buscar que Deco han jugado todos los partidos. Entonces sí que es una posibilidad que Deco sale para descansar para funcionar el partido. El balón para el Levski de Sofía. No pudo llegar a ese esférico Ludovic. Juli, Frank Rijkaard tranquilo. Johan Neskens, Eusebio, La Lluvia, Leo Messi, el doctor, Zambrota, el profe Xavi. Están todos ahí en el banco del Barcelona. Que de momento está solventando con suficiencia. No parecen nerviosos, ¿no? Este primer compromiso, ni muchísimo menos. Juega el equipo búlgaro Borimirov para Richard. Atrás con, en el medio campo, Bagdón. El francés escorado a la derecha. Le está doblando Milano, lateral. Bardón la ponía por entre las piernas de Puyol. Pero tocó lo justo para que recuperara Mota, para que recupere el Barça. Deco. Atrás con Lilian Thuram. El francés presionado por Ivano. Se la da Víctor Valdés. Este con Puyol. Los búlgaros adelantan su línea de presión. El cuero se estrelló en Milano. Se ha ido directamente al lateral. Y noqueados. El equipo búlgaro noqueado con este comienzo de la segunda parte. Con ese gol de Puyol. Y ese fallo del portero, amigo de Risto Stolkov. Michael. Que yo creo que no va a variar mucho. Les va a perdonar todo. A sus internacionales del Levski de Sofía. Les va a volver a concentrar. El tercer gol ya ahora no hay más partido. Yo creo que el Barça, como he dicho antes, tiene que pensar ya al próximo partido. Tiene que jugar así, tranquilo, mover el balón. Para que físicamente no gasten demasiado. Sí hay partido porque un equipo como este, como el Barcelona, lo que pretende siempre es disfrutar con su fútbol. Jugar ese fútbol ofensivo. La manera de disfrutar ahora que ganas 3-0 es mover el balón solo. Que lo llevas, que cada uno quiera hacer lo suyo. Que mueven el balón y luego pueden hacer lo que quieran. Porque el partido ya ha terminado ya como resultado al menos. Toca divertirse ahora. Balón para Jovov. Intentando sacar los búlgaros de su zona defensiva. No les es posible. Beletti recuperó para Turán. El francés no se complica la vida. Atrás para Valdés. Y Valdés con comodidad para Carles Puyol. El autor del... De momento. Tercer y último. De momento. Gol del FC Barcelona. Cuando alcanzamos ya el minuto 53 de partido. Y Ronaldinho controla, cambia el juego y busca a Samuel Eto'o dentro del área. Muy largo, ¿no? Puede llegar Petkov. El cuero directamente a la línea de fondo. Sacará el Lebski de Sofía. Sacará el portero del Lebski de Sofía Petkov. Con ese eterno marfil. Bueno, bueno. Que bien se lo ha pasado Ronaldinho con el gol de Puyol. Vamos, ha disfrutado. Y ahí está el banquillo. Xavi también. Gol de su amigo. Rijkaard se ha levantado a aplaudir al capitán. Y observa a Nesken. Apuntando en esa libreta. Siempre escribiendo el ayudante de Rijkaard. El segundo. Balón para Lilian Turán. Van Bromhorst. Aguanta presionado por Borimirov. Intentó entregar a Ronaldinho. La perdió Ronaldinho. Recupera el nigeriano Richard. Levanta la cabeza. Se ha ido Dedeco. Intentaba jugar a la izquierda. Despejó Belletti. Ahora no puede llegar. Giulia es esférico de Giuliano Belletti. El saque de Van Damassen para el Barcelona. Ludovic Giulia. Autor del segundo gol del Barça. Buen partido. Y ese es el banquillo del Levski de Sofía. Donde las caras son serias. Las caras son de un equipo que va a perder. Pero en cualquier caso esto entraba en los planes de los búlgaros. Ahí no hay... Sí, yo creo que están disfrutando. Están disfrutando de jugar porque mucho tiempo de partido ya tienen balón. Y no se esconden. No tienen miedo de salir y que pueden atacar. Porque es un equipo donde han trabajado muchos años. Donde cada uno sabe su movimiento en el campo. Y esto para mí es muy importante. Bueno, además es un equipo que lo que tiene que estar es de fiesta en la Champions, ¿no? Exactamente. Cada partido, cada partido. Le han deseado a todos los jugadores que para entrar en la Champions, esto es algo, un premio de muchos años de trabajo y de sacrificio. Estoy de acuerdo, pero están perdiendo 3 a 0. A nadie le gusta perder 5 a 0. No, no, no. Esto es muy fero. Pero aparte, como hemos dicho, han jugado bien así. ¡Ojo! ¡Cuidado, cuidado, Giulia! ¡Cuidado, Giulia! ¡Qué buena era la idea! Pero aquí aquí en 35 minutos, si mantienen un buen cuidado, pueden perder hasta 4 o 5. Yo creo que la presencia de Laudrup aquí está inspirando algo a los jugadores. Pero ya hemos visto ciertos pasos que pueden llevar ese calificativo, ¿no? Asistencia a Laudrup. En esa última jugada es que Giulia estaba convencido de que Eto'o corría con él. Porque en el juego mecánico del Barça siempre Eto'o corre parejo al hombre que entra por el lado. Y por eso le ha puesto el balón ahí en el interior del área. Vamos, en el punto de penalti para que marcara el cuarto. Eto'o no estaba ahí, se perdió la oportunidad para el Barça. Good Johnson preparado. Y hay aplausos, Pepe, en el Camp Nou porque sale un grande a calentar. Sale uno de los maestros, Xavi. Y es que, como bien apuntabais, el partido está prácticamente resuelto. Y es el momento de efectuar rotaciones y dar descanso a otros hombres que van a tener necesidad de ellos a lo largo del campeonato. Y también va a saltar a calentar otro de los hombres que la pasada temporada con su de mucha titularidad. Y que este año, con la llegada de Tural y Zambrota, no va a tener tantos minutos como es Olegui. Solo un detalle más en relación al grupo del Barça. El equipo campeón está ganando, como están ustedes viendo aquí en Territorio Champions, con facilidad. Pero Chelsea con problemas, 1-0 sigue. Espérate que va de todo, espérate que va de todo en la frontal. Se revuelve, a ver si remata. ¡Gol! ¡Gol de todo! Se suena la fiesta. Ha marcado el suyo el camerunés que no podía faltar en el festejo del Barça. El cuarto se lo hizo el solito. Controló el balón, avanzó hasta la frontal. Fue buscando el ángulo. Puso el punto de vida en la portería de Petkov. Y cuando encontró el agujerito, la clavó para que continúe la fiesta y el divertimento. Ahí está la acción. Busca el hueco, busca el ángulo. Da igual con la derecha que con la izquierda. Al final fue con la zurda. El Barça gana por cuatro goles a cero. Sigue la fiesta. Gran jugada de Tural. Gran, gran jugada. Porque ha visto que defensores estaban tapando a Juli. Se giró y donde no tenía otro remedio que le ponen en la puerta. Es una gran jugada. Pero son tres defensas contra uno. Entonces, a este nivel no puede ser. Porque está dando dos o tres vueltas. Es un gran jugador. Pero esa defensa no puedo jugar así. Cristo le está poniendo las pilas a la defensa del Lebski. Defensa que es la base defensiva también de la selección que tú diriges. Sí, esto es el problema que hoy me encuentro. Porque a pesar de estos defensores no hay... Cuidado. Ojo a Ivano, ojo a Kornes. Ese rebote tenía un peligro. Ese rebote y tiene que estar. Pero en el Boston Cup no están estos jugadores, ¿no? No. Va a ver Kornes para el Lebski. Esa es la acción. Ivano recortó. El balón dio ligeramente en Turán. Y si va a puerta, Valdés no hubiera tenido tiempo de cazarla. Así que es Kornes, que es el primero que vota el Lebski en este partido. Hasta Eto'o baja a defender. Va a golpear Dimitar Telkiski. Ahí va el golpeo de Telkiski. No puede salir Valdés. El balón va muy largo. Y Eto'o que había venido a defender es el que rechaza ese balón. Y vaya, se ha defendido. Para que Bagdor lo controle. Se lo lleva por delante Eto'o. Es falta. Lo testa Samuel Eto'o, pero es falta. Muy clara. Que va a ser algo así como un Kornes. Ahí está el profe. Xavi Hernández. Preparado para cuando Rijkaard le dé la orden e ingrese en el terreno del juego. Creo que va a haber alguien que entre antes que él. Enseguida lo comentamos. Porque va a venir la falta de los búlgaros. En este minuto 14 y medio de la segunda mitad. 59 y medio de partido. Ahí viene el marcador. 4-0 para el Barça. El golpeo al interior del área azulgrana. Van Gronkhorst despeja. Recupera de nuevo Bagdor. El francés aguanta. Con él está Iniesta. Intenta ganar la línea de fondo. El centro atrás. Puyol la saca. Balón a la banda. Pepe se prepara el primer cambio en el Barça. Wood Johnson está en este instante atándose las botas mientras recibe las últimas instrucciones de Frank Rijkaard. Va a ingresar en el terreno de juego. Mientras que en el equipo búlgaro también se prepara un segundo cambio. Vaseline Minev también va a saltar en unos instantes al terreno de juego. Un regalito de cumpleaños le tenía preparado Rijkaard a Wood Johnson. Este de W en la Champions. Y digo regalito de cumpleaños porque el islandés el próximo viernes cumple 28 años. Un islandés que se ha adaptado perfectamente a la ciudad y al equipo. La verdad es que llegar a un equipo como este en racha. Es un gran profesional. Un gran jugador. Yo creo que saliendo de Islandia, estando en Chelsea, triunfando en Chelsea, que es muy fácil de jugar con estos jugadores donde es fácil de jugar. ¿Listo? Sí. ¿Por qué cambiamos a Wood Johnson? Yo creo que en esta. Yo creo que en esta deco. Bueno, vamos a ver si acierta. Vamos a ver si acierta. Primero va a entrar Veselin Minev. El búlgaro que está ya preparado en la banda. Enseguida va a incorporarse al partido. Antes hay una falta favorable al Levski. Ahí está el cuarto árbitro con Veselin Minev. El austriaco dice que de momento no. Que de momento que saquen la falta. Y que luego ya dará autorización para el cambio. Está colocando la barrera Víctor Valdés con cuidado. Pero está muy lejos el balón. Es muy lejísimo. Atención al lanzamiento contra la portería del Barcelona. Minuto 15 del segundo periodo. Bueno, 16. Por decirlo mejor, el lanzamiento directo a la puerta del Barça. A punto de clavarse. Muy bien tirada. Muy bien tirada. Golpeó Jobov. Y iba a la escuadra derecha de ese hombre, de Valdés. Estaba muy lejos, pero la ha colocado muy bien. Le ha dado la rosca al balón, pero se fue. Se fue. Y el cambio en las filas de los búlgaros. Daniel Bormirov. Daniel Bormirov abandona el terreno de juego. Y ahí está Minev, el hombre que va a entrar en su sustitución. Ahí se produce el cambio en las filas del Levski. Y Yuli abandona el terreno de juego por parte del Barcelona. Y entra Gutiolsen, que irá a ocupar esa banda derecha. Ahí se va el francés. Buen partido de Michael de Yuli. Buen partido de Yuli. Ha jugado muy bien. Y ha metido un gol. 17 minutos, fíjate. La ovación a la coronadora para Good Johnson. Pueden comprobar que sigue lloviendo ahí en la imagen del islandés. No ha parado de hacerlo prácticamente desde el minuto 15-20 de la primera parte. Balón de puerta para Víctor Valdés. Con 4-0 para el Barça. Que está solventando de manera brillante su estreno. Y su primera defensa del título que consiguió el pasado mes de mayo. ¿Qué ha buscado Risto, tu colega y paisano, con ese cambio de cambio? Yo creo que el número 20, Ángelo, va a entrar en jugar en medio campo. De estar más cerca de Deco. Y de tener más posibilidad que pueda salir en ataque. Porque el minif es un defensor muy joven. Va a jugar, digamos, en la banda izquierda. Donde va a salir para y tener poco más tiempo de la mano. Y sobre todo tener el detalle hacia el hombre de dejarle debutar en la Champions y en el Camp Nou. Se merece, se merece. Ahora un salto acrobático de Milano con Ronaldinho. Ese es el entrenador del equipo búlgaro, Stoilov. Un hombre joven también, 39 años, para estar ya en el banquillo. Bagdón trata de luchar con Van Gronjos. Hay falta sobre el francés que la bota rápido buscando sorprender para Telkiski. Y con él está Van Gronjos, también Deco, trabajando en defensa el portugués. Al final Van Gronjos, taconazo. Deco un quiebro, la pierde. Ángelo, Ángelo mueve al centro. Bien Ivano, tocando cortita para Bagdón. Pero ahí está Puyol, vaya entrada de Ivano. Que se ha llevado una patada tremenda. Vaya entrada de Ivano. Va a ser la primera cartulina amarilla del partido. Amarilla tirando a naranja, pero bueno, se va a quedar en amarilla. Y eso sí es verdad, la primera entrada dura del partido. La primera. Hasta ahora no había habido el más mínimo problema hasta que ha llegado esa entrada de Ivano, que tiene a Puyol tendido en el terreno de juego, como ven. Afortunadamente no va a tener problemas. Uy, qué dura. No, pero la entrada es muy dura. Michael, amarilla o naranja, ¿no? ¿Naranja? Naranja, naranja. No, está bien. Afortunadamente Puyol se ha recuperado. Está bien, ¿no, Michael? Tampoco sacar una roja ahora. La tarjeta para Ivano. Como habéis dicho, ¿eh? No, ha sido la primera. Entonces yo creo que el árbitro ha pensado, ¿no? Este partido está bien así. Vamos a seguir. Entonces saca la amarilla, ¿no? Y sigue, sigue cayendo agua. De nuevo la lluvia. El agua sobre el Camp Nou. Increíble lo que va a caer aquí hoy. Pero muchos litros por metro cuadrado, ya lo anticipó Roberto Brasero en el tiempo de Antena 3. Y desde luego no se ha equivocado, que había un 60 y tantos por ciento de posibilidades. Pues justo durante el 60 por ciento del día ha caído agua y durante el 40 restante no. Balón para Belletti. Aguantando, deja para Samuel Eto'o. Veinte minutos de la segunda parte. Buscando el quinto, el Barça. ¡Belletti! Ahí fuera del juego. Fuera del juego. Fuera del juego. No vale nada lo que estamos viendo. Pero vamos a verlo. Había fuera del juego de Giuliano Belletti. No lo dudó el asistente, levantó la bandera con rapidez. Si no lo hubiera hecho la gol, ¿eh? Ahí está el pase sobre Belletti. Pues atención que hay problemas con Puyol. Atención que hay problemas con Puyol. De la entrada se duele. Parece que tiene un golpe fuerte en la rodilla izquierda. Y puede ser sustituido. Está Rekard pendiente desde el capitán. Está intentando saber en qué condiciones está porque Puyol está doliéndose de la rodilla. Bueno, pues nada. Decíamos antes que los goles llaman a goles y las malas noticias llaman a otras malas noticias. Porque nos acabamos de enterar de que la Olimpiakos ha empatado el partido contra el Valencia en Atenas. A dos. Tampoco es mal resultado. Tampoco es mal resultado. En ese mismo grupo además ha marcado la Roma. 1-0. Ahora mismo los italianos serían líderes de grupo en la confrontación con el Valencia. Balón para Deco. La va a perder. La perdió definitivamente Deco. Se la llevó Tomasic, el croata, pero la entrega mal. Se la regalaban Bronchors. Mota para Ronaldinho. Se mueve Goodjonsen. Ronaldinho y Deco en el tuya mía. El Barça ahora está haciendo justo lo que comentaba hace un momento Michael, que es mover el balón y cansárselo justo. Y ha salido Rekard a interesarse por Puyol. Han charlado algo. Cuidado a Goodjonsen. Metió la pierna Topuzakov. Había, sin embargo, tocado el islandés. Ahí tienen a Puyol, que hace lo que puede, que está estirando. ¿Eso qué puede ser, Michael, por el gesto que hace? Sí, pero yo lo cambiaría en todo caso, ¿no? ¿Para qué? Quiera 25 minutos o algo así, cámbialo. Aunque no es algo grave, cámbialo y ponlo al otro. Hay partido otra vez este fin de semana. Imagino, Pepe, que será lo que está decidiendo ahora mismo el cuerpo técnico del Barcelona, ¿no? Sí, y lo curioso es que Van Bronjo le está indicando a Rekard que lo cambie, le está diciendo que haga el cambio, pero Puyol es un tío que es todo corazón y no quiere marcharse, pero le ha indicado que ha sido el golpe, el impacto que le ha dado en la rodilla. Si no quiere marcharse, no sea que luego le dé otra vez más descanso y no le gusta nada quedarse fuera, quedarse fuera. Es normal como jugador, quiere seguir jugando, además un partido sí que ganas 4-0, quiere seguir para disfrutar, pero, oye, el partido ya ha terminado en ese aspecto, entonces hay que... Y el partido parece que también ha terminado en Londres, donde el Chelsea ha marcado el segundo gol, Chelsea 2, Werder Bremen 0, Risto, no fallan los favoritos en este grupo de la muerte que tú tanto querías allí en Mónago cuando estuvimos durante el sorteo. Ni tampoco Barcelona, cuanto va a haber del Bremen, va a perder este partido. Lógicamente los dos equipos van a luchar hasta el final, que el equipo va a quedar en primero y detener a favor Campos en segunda vuelta. Balón para el Levski de Sofía, estamos ya en el minuto 68 de partido, lo que es lo mismo, 23 de la segunda parte, el Barça sigue dominando por 4-0, ahora tocan más los búlgaros, el Barça descede terreno, pero siempre mueren ahí los ataques. En las botas de la defensa azulgrana, como ahora con Beletti, para Iniesta, en el centro está Ronaldinho, arriba Gudjonsen y Eto'o, ahí va el gaucho, ahí va el gacho en la galopada. Esta es una marca de la casa, buscando a Gudjonsen, metió la pierna Tomasic, fuera, el balón directamente al lateral, un nuevo cambio en los búlgaros. Miroslav Ivano va a abandonar el terreno de juego, Jovo. ¿Qué tal? La pronunciación de Pepe un poco peor que la de José Antonio Luque, ¿no, Risto? No he tenido las clases que ha tenido José Antonio de Risto, la verdad. Más bien le llaman en Deku de Búlgaro este. Bueno, pero es Jovo. Este Jovo que sale y entra Miroslav Ivano. Efectivamente. Que es el mismo de altura de Deku, ¿eh? O Juli, o Juli, ¿no? Más o menos. Ahí se va Jovo, entra Ivano. Preparado también un nuevo cambio en el Barcelona. Enseguida, Pepe, ¿no? Xavi va a saltar al terreno de juego. Está recibiendo ya las últimas instrucciones de Rijka. Pues mientras entra Xavi juega Gudjonsen, intentando crear peligro. Colgaba el balón para Deku. Despejó Topuzakov. Controla el centro del campo. Richard para los búlgaros. Qué bien, qué bien ha trabajado. Ayudando, echando una mano. Se lleva a la ovación. Todo muy trabaja. Es una de las diferencias del Barça con respecto a otros equipos, ¿no? Los delanteros, sobre todo, Eto. Cómo trabaja. Cómo empieza la presión del equipo ahí. Yo creo que esto demuestra que el equipo está preparado. Cada uno defiende. Y esto es importante porque, en esta manera, a veces, Ronaldinho defiende. Juli defiende. Y cuando Eto empieza a correr y a defender, es importante. Gudjonsen recibió precisamente de Samuel Eto atrás para Turán. Este conviene con Puyol. Está preparado Xavi en la banda ya. Puyol toca con alguna dificultad hacia Iniesta. Este se da media vuelta. El Barça ahora, en efecto, corre lo justo. Toca mucho. Toca bien. No pierde el balón. Ensancha el campo. Y oxigena, como ahora, Deco para Lilian Turán. Y no se aburren, ¿verdad? Tocan el balón. Pase, pase. Mota recibió de To. Mota se la entrega a Turán. Turán jugará con Puyol. Y este abrirá la banda hacia Van Gronjorso. Dejará para que juegue Deco. Hizo lo segundo. Deco de nuevo para Turán. Intenta adelantar la línea de presión en Levski, pero no consigue nada. Simplemente que Turán abra el balón para Belletti. Eto'o deja pasar. Good Jones. Ahí está. Ahí está. Otopuzakov, el capitán. Directamente a la línea de banda. Cambio, Pepe. Ahí está Xavi, que va a saltar al terreno de juego por Andrés Iniesta. Un cambio natural, pero yo lo que no acabo de entender, insisto, es por qué a Carlos Puyol no se le hace salir del terreno de juego. Y se evita que pueda grabarse ese golpe fuerte que ha recibido en la ronda. Pepe, que no se quiere ir. Que no se quiere ir. Que quiere seguir ahí jugando. El Capi. Ovación de lujo para los dos. Otra pasión, otra pasión. Para los dos. Para Iniesta primero, que es el que se va. Y para Xavi. Fíjense, que es el que entra. Xavi en el campo. Belletti va a jugar desde la banda. Eto'o trata de recibir. Va a cortar, sin embargo, la defensa de los búlgaros. Mínez, el lateral. Atrás mal, porque recuperó Mota. Ahora se la entregó directamente a Richard. El nigeriano presionado por Deco. Mueve cortita y para que saque el balón adelantado Ivanoff. Lo perdió ante Van Gronkhorst. Lo recupera el Barça. Mota lo mueve para Deco. Deco con Xavi. Ronaldinho. Y bueno, Iniesta. Un rondo. Y encima con la inclusión de Xavi. Ah, qué bien. Se ha ido todo el autopase. Viene, sin embargo, para apoyar Belletti. Para continuar la jugada. Eto'o atrás. Para Deco. En el centro recibe Xavi. El profe asiste a la izquierda. Van Gronkhorst. Va a golpear al holandés. Balón al corazón del área. Lo ha sacado ahí como ha podido Tomasic. Lo recupera, sin embargo, Van Gronkhorst. Otra vez el balón es para el Barcelona. Tiene el apoyo cortito de Xavi. Aguanta Xavi. Cambia todo hacia la banda derecha. Buen cambio de juego de Xavi para Belletti. Con Eto'. Está más ancho que nunca el campo, eh. ¿Eh, Michael? Parece, ¿no? Qué barbaridad. Claro, cuando juegas en este ritmo. Wood Johnson combinó atrás para Deco. Parece muy ancho. Xavi, Ronaldinho. A Ronaldinho le obstruyen. No pita nada. Ahí se acabó el festín que se estaba dando el Barça en ataque. Y viene la salida de Milano. Milanoff con mucho terreno por delante y con dos compañeros apoyando. Aguanta Milanoff. Se viene al centro. La tocó para Bogdón. Este con Ivanoff. El cuero queda en el centro del campo. Ahora los búlgaros tampoco tienen prisa. Si no sorprenden a la primera, luego ya lo que hacen es intentar no perder el balón. Exacto. Jugar muy lento. Entonces ahí es donde no hay espacios. Michael, comentábamos antes en los minutos previos al partido. Hemos tenido problemas, Matías Prats y yo, para sujetarte. Para que no salieras a calentar con los jugadores. Comentábamos que estaba fenomenal el Césped. Cuidado, José Antonio. Ángelov. Qué buena jugada de Ángelov. Está solo. Tiorán mete la pierna. No pasa nada. El balón suelto. Van Bronhoff. Vaya patada. Le han pegado a Van Bronhoff. Habrá falta de tarjeta amarilla para Milanoff. Habrá falta de tarjeta amarilla para Milanoff. Yo creo que en el arranque de la jugada Tiorán saca bien el balón. Aunque ahora lo comprobaremos. Yo creo que debemos de ver esa jugada. El jugadón ha sido de todos modos de Ángelov espectacular. Yo creo que debemos ver esa jugada. Vamos a verlo. Listo. Ahí está Ángelov. Se va de Puyol. Se planta solo. Pues yo creo que toca de todo Tiorán. Se puede pitar penalti. Sí, se puede pitar penalti. Se puede sin ningún problema. Sí, sí. Sí. La jugada acabó con un patadón de Milanoff. Ahí ven otra vez la repetición. Bueno. Pues ahora yo no lo tengo tan claro. Lo que demuestra lo difícil que es ser árbitro, ¿no? Porque en esta última toma, en esta última repetición, pues no parece que sea penalti. Al final, entre unos y otros arrollaron a Ángelov, que a duras penas está levantando el hombre. Y el balón para el Barça. Que había hecho el jugadón del partido. Porque es el jugadón del partido. Bueno, toca balón. Claro, lo que pasa es que luego choca con Valdés. Viene por detrás Milanoff ahí. Le pega una patada a Van Bromhorst. En fin, el balón para el Barça. Y el Milanoff no creo que toca el balón. Balón para Deco. Jugando con Van Bromhorst. Ronaldinho. Estaba comentando antes, Laudrup, con Laudrup, lo bien, lo que quería decir era lo bien que está el terreno de juego con el agua que ha caído. Y es una alfombra. Sigue rodando el balón perfectamente. Es un placer jugar en un campo así, ¿eh? Balón para el Lexki. El único problema es que fallas en control. No puedes mirar al campo, ¿eh? No puedes mirar al terreno de juego. De momento el Barça ha fallado, la verdad, pocos controles. Y hay novedades en el grupo del Valencia que sigue empatando. El equipo español a dos en Atenas contra el Olympiacos. Hay novedades porque el Roma aumenta su ventaja. Con el Shakhtar Donetsk gana 2-0. Aquí en el Camp Nou, ya saben, gana el Barça por cuatro goles a cero. Cuando Angelov trataba de buscar otra vez la portería de Valdés. Ivanov la lucha. Pujol la saca larga, larguísima, hacia el portero rival. Y ahí ven, media hora larga de partido. En su segunda mitad. El Barça gana por cuatro goles a cero. El Barça va a sumar sus tres primeros puntos. En este camino que ha empezado con la liguilla de grupos. Hoy empieza también el Valencia que está empatando a dos. Mañana le toca el Madrid. Y en la próxima jornada, la segunda, tendremos cita en el Santiago Bernabéu. Sí, señor. Real Madrid-Dinamo de Kiev. Real Madrid-Dinamo de Kiev. La segunda cita de la Champions en Antena 3. Pepe Gutiérrez, novedades, más novedades en el vestuario, en el banquillo del Barcelona. Va a ser el tercer y último cambio del Barcelona. Ulegué está ya esperando que el balón salga del terreno de juego para efectuar el cambio. Y en teoría debía de ser Pujol. Porque es el hombre que, aunque no quiere abandonar el terreno de juego. Y Rekker tiene sus dudas. Porque ya lo dejó fuera de la convocatoria, precisamente, el otro día, frente a Osasuna. Y el capitán quiere jugar siempre. Me da la impresión de que sería conveniente que, para evitar males mayores, abandonara el terreno de juego y descansara. Vamos a salir de dudas enseguida. Se va sí o sí. Se va sí o sí. Por decreto ley. Por decreto ley se va. Aunque le tengan que sacar ahí entre el cuarto árbitro y el propio Ulegué. Pujol se va a marchar porque es que además es bueno para él. Como decía Michael. Como lleva diciendo Michael un cuarto de hora. Bagdón. Arriba. Va a llegar Belletti para cruzarse ante la llegada de Ivano. De Miroflaff Ivano. Sacó la defensa del Barça. Deco mueve para Van Bromhorst. Y aparece para recibir el profe Xavi Hernández. Arriba. La pide Goodjonsen. Etoque. Desde que entró Goodjonsen está de extremo derecho. Tremendamente activo en este partido. Ahora va a recibir ese balón del gaucho. Pues atención José Antonio que puede ser Turán el hombre que se marche. Vaya hombre. Mira lo que te digo. Balón para Samuel Eto'o. Salimos de dudas en un momento. Que no me voy. Dice Pujol. Que no. Van Bromhorst. Para Deco. Arriba Goodjonsen. En Ronaldinho. Y Eto'. Pero recibe para hacer de puente Xavi. Aguanta Xavi Hernández. A la banda para Belletti. Buen partido también hoy de Giuliano Belletti. Turán. O Turamo Pujol. Uno de los dos. Estamos deseando. A uno de los dos les queda muy poquito de estar en el campo. Si es que el balón se pierde por la línea de banda. Que vaya usted a saber. Se admite una apuesta. Risto. A ver Risto. Dame un nombre. Yo creo que Pujol. Yo creo que Pujol está. Michael. No. Ya no me lo creo. Bueno pues nada. Sigue la emoción. Xavi. En la frontal. Atrás buscando a Eto'. Un poquito largo el balón. Pero lo controla Belletti. Que viene también para apoyar en la acción de ataque. Se mueve el Barça. No tanto como en los últimos minutos. Eto'o atrás para Pujol. Pujol con Deco. Por la banda pide de nuevo Van Bromhorst. Que está ahí desde hace muchos minutos convertido en extremos. Ronaldinho. De nuevo Van Bromhorst. Ronaldinho. A lo Laudrup. Se la da Van Bromhorst. Centro Van Bromhorst. La mata con el pecho. Se hace un lío. Se hace un lío. Al final la va a sacar Topuzdakon. El capitán larga. Larguísima para Bardón. El francés trataba de superar a Mota. Aguanta a Bardón de nuevo. Presionado en la banda por Mota y por Deco. Valor al lateral. Ahí está. Vamos a salir de dudas. Turán. 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 Pujol no perdona. Se lleva las manos a la cabeza. Risto Stoico. Y ovación para el francés. Eso iba a decir. Que Turán lo que se lleva es una ovación tremenda. Sustituido por Ulague. Que se va a colocar en el centro de la defensa. Junto a Cardas Pujol. Y el pie. Y eso al final lo que quiere decir Michael no es que tú hayas fallado en el pronóstico. Es simplemente que Pujol no estará tan mal como nos ha parecido desde aquí arriba. Claro. Debe estar muy bien. Yo espero que sea así. Sinceramente espero que sea así. Que no tenga nada. Que solo ha sido un pequeño golpe. Porque si no no tiene... Quiero ver mañana entreno. Mañana quiero ver entreno. Porque si no es así no se explica. Mañana veremos entreno por la mañana. Si sale del vestuario. O a lo mejor si quiero también el terreno del juego. Ahí han visto a Turán ya en el banquillo. Colocándose la sudadera después de haber completado prácticamente 79 minutos. De este partido. Le ha dejado 10-11 por decisión de Rijkaard a Ulague Presas. Balón para Milano. Presionado por Deco. Está trabajando mucho. Más brillante en el juego en la segunda parte que en la primera. Pero ha trabajado muchísimo. Van Dromhoen hacia Pujol. Ulague en su primera intervención. Acaba de sustituir a Turán. Aguanta Ulague. Mueve para Xavi. Xavi tendrá que jugar a la izquierda para Deco. Tecotea al horizonte. Vuelve a meterle velocidad a Xavi con Gutjonsen. Ronaldinho. El gaucho para Gutjonsen. Deja pasarse, Xavi. Cuidado que esto huele a peligro. Eto'o. Qué bueno el recorte. Eto'o. Otro recorte. Uno más. Petkov. Ronaldinho. Cuidado que no ha acabado. El gaucho en la frontal. Al final la pierde. Pero llega Gutjonsen. Todos los rechaces para el Barça. Petkov la saca como puede. Tokus. Sakov se la saca de encima. Va bien otra vez Gutjonsen. Y ahora sí ya a las manos del portero búlgaro. Qué gran jugada del Barça. Una estupenda jugada, Michael. Qué gran jugada de Eto'o. Ahí ha recortado perfectamente dos veces. Uno contra uno. Fenomenal. De todas formas, ¿cómo meten una velocidad? La quinta velocidad o la sexta. Una velocidad más cuando se acerca el balón al área del Barcelona. Yo creo que le hace fácil, pero muchas veces le vemos en partidos de Neto'o que hace este toque poquito larguito cuanto hace en el recorte. Y ahí es donde pierde la posibilidad de chutar y de marcar muchas veces. Por ponerle un defecto, ¿no? Al Camerones. No, no, no. Es mirar todos los partidos que hay que muchas veces han metido estos goles, pero en toque final siempre le queda medio metro antes para que pueda ir a chutar. Fácilmente. Una vez es Andrade. Le sale 20 veces, una vez le pone bien. Balón para Ronaldinho. Vuelve a la carga el Barça. A ocho minutos y segundos del final del partido el cambio de juego de Eko para Belletti. Que ha jugado bastante más de extremo que de lateral en el día de hoy. Belletti deja pasar Good Johnson. Ahora ya todos son adornos, ¿eh? Es el momento de adornarse también, Michael. Pero ellos también, ¿eh? El Kiski hizo un caño ahí. Al final la perdió, se la lleva Eko. Aguanta el portugués. Hay un búlgaro. En la frontal para Xavi. Peligro, Xavi. Y Petko. Y hay un búlgaro en el testo. Se vuelve. El guardamento ha echado el balón fuera. Se detiene el partido. Ahí ven la última acción. Como se ha revuelto Xavi. Su remate flojito a las manos del portero búlgaro. Ocho minutos de partido. Más lo que añada Plautz, el árbitro austriaco. Y el Barça que tiene el debut en la Champions, que quería, Michael, 4 a 0. Así se arranca en una competición como esta. Perfecto, ¿no? Ha arrancado muy bien. Ha hecho lo que tenía que hacer. Ha ganado muy bien, 4 a 0. Sí. Ha hecho lo que tenía que hacer. Bueno, en estos momentos... Hay que decirlo. Pero eso no siempre es fácil. Bueno, en estos momentos no hay muchos partidos que estén 4 a 0. En estos momentos marca su cuarto gol el Bayern de Múnich en la Champions, que gana el Spartak de Moscú. Y ya saben que aquí en Antena 3, dentro de unos minutos, se estrena la nueva temporada de 4.400. Una serie que no se puede perder. Balón para el Levski. Siete minutos para el final del partido. 83 de encuentro. 4 a 0 para el Barcelona. Los primeros goles del Barça en esta Liga de Campeones en la que defiende títulos. Ha marcado Iniesta. Juli, Puyol y su golito Samuel Eto'o. El que de momento cierra el marcador, pero todavía quedan minutos. Mota para Belletti. Belletti para Ronaldinho. El gaucho levanta la cabeza. En la banda tiene a Eto'o. Recibe, sin embargo, Xavi, que está muy activo. Y está intentando. Él es el que está intentando ahora meterle velocidad al juego, a la circulación de balón y a las acciones de ataque como esta. Ronaldinho. No lo ha visto claro ahí. Se la ha dado Ronaldinho. A ver qué hace. Tocando a la frontal para Deco. Intentaba mover hacia Xavi. Aparece Gutjonsen. El islandés se revuelve. Entre cuatro contrarios la pierde. El francés Bagdón no puede con Mota. Llega Puyol. Se la cede a Van Brunhors. Y este combina ya con Deco. Otra más del Barcelona. Tendrá por lo menos la aproximación. Deco para Eto'o. Para Mota. Viene para recibir Xavi. Por la banda se abre Belletti. Le deja espacio a Eto'o. Que además controla y asiste de nuevo a Xavi Hernández. Arriba se está moviendo Gutjonsen. También Deco. Aparece Mota. Todo el mundo se suma al ataque. Todo el mundo al festival. Eto'o trataba de mover para Gutjonsen. Despejó la defensa búlgara. Va a recuperar sin embargo Ronaldinho. El gaucho pegado a la banda. A ver qué es lo que le hace a Milano. Combinó con Eto'. Eto'o con Deco. Deco trata de mover. Se ha marcado el Valencia. Acaba de marcar Raúl Albiol. Olimpiakos 2. Valencia 3. Estupendo resultado. El Roma va ganando en ese grupo 3-0 al Sartac Dones. Pero también es importante, ¿verdad, Michael? Risto que el Valencia consiga este triunfo en el primer partido en Atenas. Además, un campo que todavía no puede ser fácil. Yo creo que Valencia en los últimos 6 o 7 años, si no me recuerdo mal, no han perdido nunca en el primer partido que juegan en el Copa UEFA. Así es. En competición europea. Esto es para el propio jugador. Llevaba casi dos años fuera de la Champions del Valencia. Y la verdad es que el regreso apunta a Estupendo. Claro, empezar ganando fuera de casa es estupendo. Además, en ese grupo, que el tercer equipo de Cómodo así es el Olimpiakos. Así que... Buen marcador para el Valencia. Buen marcador para el Barcelona. Que está a 5 minutos de certificar de manera definitiva su primera victoria. Había fuera de juego en efecto de Ivanov. De como viendo para Ronaldinho. Ahí está la acción repetida. Ivanov en efecto se había colado por detrás de la defensa del Barça. Que es la que juega ahora por mediación de Ulague Presas. Hacia Giuliano Belletti. Viene para recibir Thiago Mota. Arriba se mueve en Gudjon Senetó. Pero el Barça... Bueno, y ahora que le ha pasado a Puyol. Yo, con permiso, creo que le han dado un manporro. Creo que Ivanov le ha dado un cogotazo. Un pescozón. Sí. Y por eso se duele Puyol. Porque si no, no encuentro otra explicación de que Puyol se lleve de pronto la mano a la cabeza. Aquí que se sepa, Granizo no está cayendo. Agua mucha. Pero Granizo no está cayendo. O sea, que le ha dado un toque al búlgaro. No, o sea, al final sí es que se tenía que cambiar a Puyol. Solo. Alón para Richard. Para que no se llevas. O al nigeriano. Moviendo cortita. Por eso llevas el pescozón. El Barón ahora directamente a la línea de banda. Y no llegaba ningún jugador búlgaro. No llegaba Minanov. Y Giovanni Van Gronkhorst. Vamos a poner en movimiento. Tres minutos y medio para el final del partido. Esto se acaba. Víctor Valdés. Jugando con Ulague Presas. Tiago Mota. Está. De verdad, el campo... Bueno, es impresionante. Lo hacen anchísimo los jugadores. Están todos pegados a la línea de K. Belletti y Etopores por aquel lado. Mira dónde está el todo. Van Gronkhorst y Ronaldinho por el otro. Está amplísimo el campo. Y claro, los búlgaros ya... Es que se han desgastado mucho. Bueno, van a llegar al hotel tus paisanos deslozados, fundidos. De correr detrás del balón, sobre todo. Esto es peor de fútbol. Esto es peor de fútbol. De correr detrás del balón. Eso yo creo que... Te vas a casa con cuatro goles y encima agotado. ¿Qué más deseas? Hay que aceptarlos. Balón para Ángelov. Moviendo cortita para Ero Moifel. El nigeriano jugó en corto a su vez para el último hombre en ingresar en el campo. Minef la perdieron entre la defensa del Barça. Intentaban entrar por el centro. Víctor Valdés ahora aleja el balón que le había mandado Beletti. Wood Johnson no la puede controlar. Despejó Tomasic. Y al final el cuero queda para Tokuzakhov. El capitán de nuevo con Tomasic. El croata en apertura hacia la banda derecha. Ahí aparece Milanov. Con terreno por delante. Se ha pegado una gran paliza al lateral. ¿Listo? Milanov ha subido lo que no está escrito. Es 20 años. Sí, sí. Y va ya 7 o 8 partidos jugando en esta liga. Milanov, Milanov. Milanov lo deja atrás. Viene Ángelov. El recorte cae ante Puyol. Y en Austria copita falta. Se queja Puyol. Pero hay falta. Lo que quieres decir, Risto, es que con 20 años hay que pegarse una paliza, ¿no? Hay que correr y correr. Yo creo que con 20 años para jugar un equipo como quiere quien jugar, tiene que ir a jugar todos los partidos por 90 minutos. ¿Qué notas has tomado de este partido como seleccionador, Risto? ¿Te sirve de algo para ti? Bueno, bastantes cosas que puedo sacar de conclusión. Sobre todo en la línea de defensora. Donde han dejado espacios. Que para mí es algo que no puedo ceder. Porque producen propios contra Holanda. Hay bronca, ¿no? Así que hay que hablar demasiado. Hay bronca en la próxima concentración. A ver, Ivanov. Que la falta puede entrañar algún peligro. El árbitro Plaut se está poniendo ya la barrera. Colocándola en la distancia. Que nunca es la distancia. Pero bueno, eso pasa en la Liga Española, en la Champions, en todas partes. Ivanov está preparado para golpear con la zurda. Es un buen lanzamiento para él. Ahí va Ivanov. La estrelló en la barrera. El rechazo le cae a Deco. Otra vez aparece por ahí Ivanov. Vuelve a despejar Deco. Y recupera Ero Moigbe. El nigeriano la va a colgar hacia la frontal del Barça. Ivanov toca Puyol. La va a despejar. Ha marcado Fernando Morientes. Ojo al marcador. Ojo al marcador. Olimpiakó. Los dos, Valencia cuatro y de ellos tres del mono. Patrick de Morientes. Es espectacular el arranque del Valencia. También el del Barça. Aquí queda medio minuto más el añadido. Jugando Xavi. Para Thiago Mota. Le queda una opción al Barça. Si es que la aprovecha para llegar a la portería de los búlgaros. Eto'o en solitario. Inicia la arrancada. Tiene por delante a Gudjonsen. Se asocia con el islandes. Al final la perdió Eto'. La despeja la defensa búlgara. La saca de ahí. Es Richard. Aguantando presionado por Ulague. El Barça ha marcado tres goles. Orientes. Tres. Que sí. Sí, sí. A mí me gusta este chiquito. Hace años dando caña. Dando goles. Uno de estos más importantes que ha metido con Mónaco a Madrid. Tres minutos de prolongación. Tres minutos le quedan a este partido, José Antonio. Tres minutos para que se consume. Para que se certifique la fiesta. El festín del Barça. Ojo al disparo. Fuera. Le pegó Ivanov. Miroslav Ivanov. El balón a la derecha de la portería de Víctor Valdés. ¿Qué nota le ponemos al Barça entonces, Michael? Yo creo que la primera parte, lo que hemos visto, no fue un gran Barça, pero decidió en dos o tres jugadas aisladas a los tracks, a los que tienen la calidad. Luego con el tercer gol, en principio, en la segunda parte ya se decidió el partido. En la segunda parte hemos visto un Barcelona muy superior al Epsky. Esa es la conclusión que podemos tener. Algo para Puyol. Hemos superado ya el tiempo del partido. Son 46 minutos ya de la segunda parte. Le quedan dos a este encuentro con Thiago Mota moviendo para Deco. En una de las últimas arrancadas del Barça hacia la portería de los búlgaros. Xavi tiene el apoyo de Gudjongsen, también de Ronaldinho. No se puede ir el gaucho ahí. Despejó Tomasic. Controla Minev. Atrás para Richard. Este deja su portero. Petkov no quiere problemas en ligeriano. Petkov arriba para que controle Ulaguel. Ha bajado bien con el pecho. Moviendo a la banda ya para Beletti. Presionado Beletti. A punto de perder. Cae Beletti. No pita nada el austríaco. El balón adelantado para Ivanov. Llega Puyol. No parece que le pasara nada a Puyol, ¿no? Parece que está bien. Está bien. Se ha recuperado rápido. Se ha recuperado de maravilla. Tiene que aguantar ya el minuto y diez segundos que le quedan al partido. Con Beletti moviendo para Mota. Mota jugando cortita para Ulagué. Y Ulagué combinando con Van Gronkhorst. En defensa sin preocupaciones. Con tranquilidad al Barça. Jugando Thiago Mota. Aparece Eto'o para recibir también Gudjongsen. Eto'o y Gudjongsen buscando ahora Ronaldinho. Lo va a intentar el brasileño dentro del área. El recorte. El disparo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Ronaldinho Gaucho! ¡Qué golazo! Acaba de marcar el brasileño. Atrapó el balón. Lo cazó para él. Buscó el ángulo. Y a la escuadra de la portería de Petkov. Lo mejor es que vean la repetición. Y qué más les podemos comentar del gol que cierra el Festival del Barça. Ronaldinho Gaucho acaba de hacer el quinto. Así se acaba un partido, ¿no? Con un golazo de esta categoría. Impresionante. ¡No, no! ¡Dime, Risto! Te quito en el casco ya. Y el sombrero también, ¿no? Te quitas. Te vas. Ya lo has visto todo. Impresionante el gol de Ronaldinho. Una maravilla. Cómo busca la escuadra y cómo la encuentra. Un golazo. Y el Camp Nou que comenta que corea su nombre y que comentará durante mucho tiempo este golazo de Ronaldinho. Y este golazo con el que se acaba el partido porque el austriaco acaba de indicar el final. Barça 5. Iniesta. Juli. Puyol. Eto'o y la maravilla de Ronaldinho. Levski de Sofía 0. Que se va lógicamente sonriendo como un chaval. Se lo ha pasado. Fenomenal. El Barça que ha ganado 5 a 0 en su debut en la Champions. Volvemos enseguida con los mejores goles. Con Matías Plasch. También con protagonistas. Les dejamos ahora tan solo unos instantes con la secuencia clave de esa serie 4400 que vuelve a Antena 3 con episodios nuevos. No se la pierdan.